hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 117 programa que yo creo que es el que estoy más destruida de la historia de hadoken y ya es decir ojo cuidado pero bueno han salido programas buenos cuando estamos destrozados que tú también el lazarín que tal con el equipo médico habitual sorpresa con el laguna si en lazarín tú bien también no yo pues prácticamente igual que tú por lo que sea nos hemos hecho este fin de semana si no nos hemos visto casi no la verdad hombre a ti es difícil ver con a mí también por distintas razones pero bueno saldremos adelante si me queda aquí dormido encima el micro no se nota si yo soy más de desaparecer no hay mucha reserva de la que tirar entonces yo desapareceré y ya está pero bueno en fin aureal qué tal tío tú mejor con camiseta superman no y esas mierdas que te molan a mierdas escuchando aquí a dos ancianos quejan no sé tengo la cadera la asiática no perdona menos mal que aureal es un chaval que asco tío en fin y y don galleta que presume de juventud y también telita es el amigo en verde me está diciendo aquí el primo lo primero que me ha dicho al entrado y me dice a carlos le crece la barba muy lento y es que me la he vuelto a afeitar desde hace dos semanas simplemente simplemente quería aclarar eso pero también me sale lento pero nada como todo en general desde el ritmo es barba andaluza pero ahora bien 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 yo sí que estoy con fuerza y ánimo y he dormido un montón de hecho me dolió al cuello cuando me despertaba y cuando sobrepaso las nueve horas de sueño tío me empieza a doler aquí las cervicales tío se me cargan que son cosas malas pero bueno madre mía se quejan se quejan de madrugado que te levanta las once y media por ahí no pero me acosté muy temprano me despertar a las 10 me despertar a las 10 dice tío que es normal a la de cojo a las 10 que hoy es lunes que creía que era fin de semana que haces con tu vida es un poco yo mentiría de verdad yo no soy de mentir a las 7 estaba en pie algo así yo las bueno da igual me voy a contar mis mis series porque no le importa no importaría a mí en fin bueno vamos con la introducción antes de que ahora se nos quede dormido antes de tiempo que sería récord mundial en fin vamos con el gamepad no que está dando bastante de que hablar sobre todo a raíz de red fall que es que sigue le sigue cayendo mierda y eso que se ha tapado bastante con el tema de de texto de kingdom pero hay que hablar de debate sobre si afecta a la calidad de los juegos de microsoft si afecta a las ventas y demás historias perdona una cosa que tiene que ver tizos de kingdom con gamepad que ha repetido ahí la referencia no con gamepad no con con red fall sale está cayendo lluvia red fall lluvia que te cagas ha salido celda entonces el foco ya ha sido hacerlas cómo va esto y se ha olvidado el tema de school puede ser una relación pero bueno perdona la interrupción vale vale porque es tan mayor también una cuña un poquito hombre pero es que la actualidad la actualidad se ha ido de meter mierda red fall a la madre pero no de red fall ya se apagó esto es así hace ya yo creo que ha contribuido ha contribuido pero bueno ya está voy a estar ahí tenía que protestar y hasta caracas y hasta cacaroto después me gusta que estáis así coño coño pues mira otro de tus amigos como tienes tantos amigos aureal vamos luego en el summer game fest 8 o como le llamabas como le llamaba galleta huevos piesos o algo así se lo inventó huevos pochos huevos pochos pero no tiene ningún sentido eso voy a buscar el sentido ahora algo de carlos porque mal que no estés que yo hombre me alegro por tal en un principio este año puede estar bastante bien incluso más que nada porque en principio se van a apuntar juegos de nintendo y de sony lo que yo no sé si son de becarios o no que eso habrá que verlo es cierto no pero bueno en fin luego vamos con ello que luego lo hablamos más que nada porque es la introducción aquí el amigo de juegos como el único conocido de mortal kombat luego digo el texto pero es que no los conocí pero bueno que es la gracia joder y luego vamos a vamos con un solo medio que habrá que explicar un pelín de top de juegos que salieron de la nada que me lo dio la idea hace pues hace dos semanas o una cosa así creo que un seguidor dejado que pero que me perdone pero que no me acuerdo quién era es así de tristeza no doy para más pero seguro que en el chat por ahí lo dejan caer pero bueno como siempre antes de comenzar a que hemos estado jugando lazarín más bien poco yo que maravilla sorprende de joder macho que raro a ver va a ver rápido que luego se pasa por uvas tío las mierdas estás lento tío como me voy a arrancar con con evercade x que por fin me han metido la configuración de control esto esto es un hito maravilloso ya estaba a punto ya de pudrirse la batería de mi consola pero porque 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 me he quejado y claro pues están hartos ya y quería que volviera a aparecer aquí en el hábito que así que ya por fin por jugar a street fighter como me salga del culo que ponen los botones como yo quiera eso es un logro estupendo más cosas más cosas más cosas muy rápido por cierto esperante de nada ahora realmente por ciento mucho quejarte pero no haces ni el huevo que lo sepas estimación del programa ostras a ver sabes que hoy ha sido un día complicadete y pero tienes razón que no llegaremos a las tres horas con un poquito de suerte yo yo lo firmo que no puedo con mi vida hoy no creo que no llegamos a las dos y eso no creo que esto vamos a terminar en la que estamos jugando a las nueve menos cuarto por ahí si esperado un poquitín de tiempo de jugar a la beta abierta de este 36 muy poco he jugado 56 combates online y esto 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 va a ser la hostia esto es muy bueno muchísimo más que este fighter 5 le da 20 millones de vueltas y bueno pero eso tampoco vale bueno ya si era un poco un poco fácil está muy guay está muy guay tiene tiene un millón de cosas que van a volar mucho para jugar online va a jugar con colegas lo de él es complicada sea complicadete te quiero decir que si la metido bastante chicha lo que hablamos el otro día si el cerrado pues en el puto evento de segundo te vi por en el evento ese nuestro efectivamente lo de los barrios aquel en y los y los drive rush y esas cosas mira trae reversal esto es lo que tú decías de los parries a ver creo que se han fijado un poco o sea me lo invento porque 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 sí porque me toca hablar a mí el invento yo creo que se han fijado un poco en lo que pasaba con guilty gear strife que era un juego que de primeras era muy sencillito y podía ganar combates y tal pero había un escalón ahí que cuando empezas a hacer los roman cancel esos y los combos aéreos y su puta madre se complicaba infinito y claro es donde entraban ya los los masters del universo y yo creo que aquí es un poco igual se puede jugar como toda la vida y hacer cosas guays y ganar combates y tal pero cuando empiezas a pillarle el rollo a la barra de drive al bloqueable ese que te arrincona que es lo que vais a ver ahora mismo no ha salido cuando empiezas a pillarle el rollo a eso ya encaja o sea ya a combinarlos los drive rush con con mil cosas pues se abre hay un mundo de de posibilidades y de muerte online seguramente bueno online si yo creo que online nos van a dar los vamos a mí por lo menos hablo por mí por todas partes yo mira jugué seis combates gané cinco y uno porque no había configurado los botones como bueno pues al otro le di fuerte con look y me aprendí unos combos bastante guapos así que lo puse y está explicado en el lore porque le salen chispas a los dos personajes cuando lo cuentan como en como en vampire es igual las chifras son los sprites cuando lo pones con esa mierda de fruta que ha sido chispas venga más y no lo estáis creyendo a la velocidad es una cosa de la luz que tampoco estamos en una maratón pero nos sacamos volón hacía mucho que no salía claro tío pero este que espérate que se ve como el culete lo hemos completado todo en cooperativo entre tres así que no lo hemos pasado bastante bien no es mío ni de coña ni de lejos pero es muy divertido está muy guay y tiene una parte de rejugar con el nuevo new game plus ahí la dificultad nueva que para el que quiera darle caña le puede dar caña yo todavía no he empezado pero el bar y no se sirve por el platino pero bueno no tengo dudas que está muy guay el que el platino no no lo de platino tampoco lo entiendo pero no pero este caso es otra vez con más difícil otra más difícil al juego lo entiendo pero tío ya pero este caso juegas otra vez y el máximo nivel que te dan las armas en el juego normal llega hasta aquí y ahora en la dificultad nueva es mejor son una estrella más hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos todos lo que quiero decir es que teniendo tristos de kindle esas cosas tío hombre precisamente por eso horitas por eso no he vuelto a jugar a esto efectivamente porque está jugando antes de que pases a jueguecitos este del elfo interrupción interrumpo la interrupción de ureal está sumamente falso el hijo de puta de este bar que me ha preguntado está está metiendo ahí cizaña tal y cual y me ha preguntado por privado que si el cabrón ya se la oled con el kiss of the kingdom adiós cierto 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 pero no lo hacía en referencia al juego no lo hacía en referencia al juego para jugar a otra cosa al mario kart y además que que a estas alturas yo lo entiendo que a vosotros tenéis problemas con las meninges que os cuesta comprender las cosas yo no odio lo que hago ese lo que detesto es lo pesadísimo y la promoción y las cuñas de aquí el amigo es que sólo yo eso lo aguanto lo que detesto es que todas las webs todos los medios todo el mundo aprovecha el tirón para los siete objetos que no puedes olvidarte como conseguirla para velas como en serio era tan difícil si tienes que hablar con un personaje al principio del juego prácticamente que tienes que hacerlo por pelotas o sea mil mierdas ahí para rafito y medio y a correr pero eso sí que me da un puto asco de verdad estoy flipando porque me meto en twitter y tu polígono y gne no sé que todo el mundo hoy en este escenario no lo ha visto te explicamos cómo llegar y a tomar por culo a ver yo es que yo ahora me gano la vida así lazarín con otras cosas pero tú lo haces muy guay es muy triste pero clickbait es que lo que hay si no se hunde claro o sea como es lo que está en boga es el juego de moda pues todo el mundo tiene que hablar de esto y eso real aureal interrumpió al final como que no no sé como ha metido que es de aquí la promoción de nintendo lo que quería decir y lo digo es que no sé para darte la razón me parece buen juego pero yo he hecho un poquito de falta a nioh que va a volver pero lo veía lo veía más redondo y más no sé comparado con el bucón si quieres decir no vale 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 yo me he quedado con el país está diciendo pero usamos esto es que de verdad que sí que sí pero que arrancado y hemos empezado ya y con nuestra mierda tiene razón mío es mucho más completo a todos los niveles mucho más largo todo lo que le han ido metiendo después de lanzarlo lo han convertido en un juego inmenso es inmenso y este es como que se acaba y se acaba o sea no como que no da pie a ni a farmear armas ni armaduras ni no sé que de hecho después acabar el juego con la armadura al principio puedes subir nivel a todas las armas y todas las armaduras con lo cual si te gusta un arma sigues con ella hasta el final del juego y eso es cómodo pero no mola y probando armas nuevas y armaduras nuevas pero bueno y ya para que pases al siguiente juego yo es que no sé si ha sido cuestión de plazos de que han querido hacer una cosa más compacta para tenerla tiempo porque este juego una escala es menor tiene la sensación que tenía venías sobre todo con el mío 2 de que yo que sé que habías avanzado un montón y te ibas a un nuevo sitio y era inmenso y venían otros enemigos que te curtían eso ya con el dlc ya era una cosa alucinante eso no pero bueno lo que pasa es un juego como más tradicional tenido tenía su punto de pues eso de subir nivel hasta el infinito de conseguir un mogollón de objetos súper raros este no es bastante más sencillo y o sea le han quitado toda esa parte que hay gente que se queja porque es un coñazo no sé qué bueno la peña que no quiere emplear mil horas en el juego se ha encargado esa parte como para para contentar a esa gente pero se ha quedado una parte que es una puta mierda que es la del inventario limitado o sea no hay más que coger objetos que el 80% no los usa porque sigues mejorando las armas y las armaduras que llevas y llenas el inventario echando hostias y ya tienes que ponerte a soltar a vender a a reciclar con lo cual esa parte lo han querido hacer mejor y yo creo que lo han hecho peor pero bueno sí no era sólo ese apunte que nos hemos desviado bastante menú maravilla de la pista mira yo no quería hablar mucho estaba impacientito que me tiene que meter el juego aquí de la pifesita por favor bueno esto yo creo que aquí hablaremos todo lo que hemos juntos los que lo hemos jugado correcto menos aureados porque aunque hubiera jugado diría no no me gusta que bueno pues está jugando a ti sobre kingdom evidentemente el principio me ha dado ganas de quitarlo y no volverlo a poner tengo que decir el tutorial es es un tostón bastante bastante largo que son dos horas la parte del cielo está que te enseñan a con el botón y golpeas es como venga no me jodas aquí cojones es esto sea el hecho de que te obliguen a utilizar la ultramano y su puta madre para juntar 25 millones de cosas antes de avanzar eso me ha dado un poco por saco podrías decir que no es orgánico el tutorial no es o sea es orgánico pero muy pesado no estoy de acuerdo en eso pero bueno yo dije a ver si el juego entero va a ser la galleta es la basura que está tonto macho si el juego va a ser así de doy seis pasos juntos seis árboles con un no sé qué doy otros seis pasos venga a juntar un árbol una hélice y su puta madre o sea sigue así todo el juego seguramente no seguiría jugando a mí ni tú ni nadie no sé si lo pillaría en otro momento pero me costó un poco eso sí ya cuando bajas a ir un lejirán cuando cuando vamos a ir lejirán lo está diciendo como si bajar a su pertención pero tú lázaro que en el tutorial son dos horas por lo menos pero que dices tronco pero que no me jodas yo estaba en el suelo está en irule vamos pero pero estás inventando cuando tardas que la metamos tío yo es que yo exploré mucho estoy viendo estoy viendo a ver en el vídeo de youtube es el juego entero en 22 horas 23 horas prácticamente mira a ver cuándo baja abajo hora cincuenta dos horas y aquí ha bajado no 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 es mi partida esto son si yo creo que es hora mira la habilidad de rebobinar que es la última que te dan pues prácticamente venga y ahora una nevera que te parece todo me parece guay el anuncio está de que era a ver por curiosidad de nevera idea de un de un ambientador de nevera o algo así también a ver yo qué sé no sé lo que era era algo que metías en la nevera y no la comida para que conlleva da igual pero sigue la zarín dentro del tiempo una hora cincuenta y siete minutos exactamente no son dos horas sí sí bueno que le he dicho dos horas por decir pero ahora 57 de tutorial ojito 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 mira están diciendo el chat que juan g dice que estuvo cuatro horas sí sí yo estuve también si quieres estar y investigas antes de tirarse claro si quieres estar te pones en una hoguera y te duermes ahí correcto y ya está 15 horas si quieres pero vamos a ver yo te digo el coñazo de los robotitos y tal a tomar por culo y eso no salte y va toda hostia bueno pero lo normal es que lo juegues bueno en fin que eso no bajas a hirule hirul o como lo queráis llamar hirul ahí ya se abre un poco el juego de forma tradicional bueno tradicional breath of the wild y adquiere otra dimensión bastante acojonante eso es así me hace con los no lo tengo primeros que coges ya tío pero como soy imbécil y tengo el tutorial dos horas en fin me está gustando bastante le he podido dedicar poco no sé no sé si he jugado 5 o 26 horas porque pierdes totalmente el contacto con la realidad con esto entonces no sé decirte pero bueno he avanzado avanzado poquito descubrí el otro día el mundo subterráneo ese que tiene que mola el clip en colores y eso no lo hubiera dicho pero ya que has metido pero que me estás contando si eso ya se sabe que hay tres como tres planos para mí yo no lo sabía pero bueno es verdad es verdad que yo no he querido leer nada del juego pero si es pero si te lo explican lo que pasa que bueno depende de ti como quieras abordarlo pero te lo dicen ha salido un poco mal de la acogida y te acogió el torre pero si no destripo nada si es el principio del juego prácticamente las 15 primeras horas en tu caso está metido entre el tutorial en fin bueno que está molando mucho lo que pasa que me desanima mucho ver lo que hace la gente con las putas habilidades estas que no pienso perder ni un minuto en hacerme una nave espacial y tira láser como hace la gente pero yo quiero jugar al juego no quiero ponerme a hacer el idiota con los objetos pero a mí ya el tutorial que hay que juntar dos troncos y ponerle una hélice ya bueno o tres troncos y dos hélices ya me resultó un coñazo o sea ponerme a hacer una nave espacial no lo veo si no es necesario para avanzar en el juego no pienso perder un minuto en eso así que creo que que lo jugaré como como jugué breath of the wild lo disfrutaré a mi ritmo a mi manera sin leer absolutamente nada por ahí y ya estaría porque breath of the wild me dice tal cual lo disfrute ahí no sé si mire alguna cosa de alguna de las mazmorras en plan como soy imbécil y ya sabéis los puzles lo que me gustan y lo hábil que soy para los puzles esto es esto que toca la batería su fuerte están ahí la cosa y no sé no sé no sé es que no claro como a ver si voy a soltar un spoiler de las primeras de los primeros 15 minutos del juego no sé si queréis añadir vuestra a ver ya ahora voy yo porque yo creo que el galleta ha jugado bastante más que yo pues yo llevo así no sé 12 14 horas no puedes jugar muy poco pero mi vida es muy triste también es cierto que voy a toda este fin de semana de sergio tío lo jodas que el gilipollas lo primero tengo que decir estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho lazarin sobre principio a mí no se me hizo todo tan largo sinceramente el odio o sea odio la mecánica de la ultramano como se venía se veía venir a mí no me gusta nada pero es personal eso no digo que esté mal ni mucho menos pero a mí o sea cuando por ejemplo hay vagonetas cuando tienes que jugar una una vagoneta y poner acoplarle el ventilador la turbina como coño se llame la primera vez que viene cuando las he hecho 50 veces estoy hasta la punta de la polla porque no me dice en absoluto hacer otra vez lo mismo no me divierte nada es una pérdida para mí una pérdida de tiempo y además es una una cosa es que te obliguen a comerte la cabeza para hacer algo y otra cosa es que haya una cuerda y otra vez como que ya lo has hecho 40 veces o una barra de coger un gancho con una madera y me subo en ella y paso por la cuerda y llegas a los 10 minutos venga otra vez la misma mecánica de ahora tienes que ir de aquí aquí y lo único que puedes hacer es venga otra vez el puto gancho y la puta tabla enganchada abajo y te subes en el gancho y no sé qué o sea cuando si tienes que tienes que llegar hasta ahí pero para llegar hasta ahí tienes que juntar pim pam pum pam y hacer ahí un poco de todavía tiene su sentido pero para unir dos partes que tengas que hacer eso me parece una pérdida de tiempo y una puta mierda para mí para mí sí a mí eso no me guste yo creo que se podría solucionar como las recetas es como para cuando haces una receta la puedes volver a hacer digamos de manera manual o se te queda ahí digamos claro ya está tendría que haber vamos yo lo hubiera solucionado así ya está el planito de la vagoneta o de lo que sea del ganchito con la tal ya está ya lo he hecho una vez y hace pum y que se junte todo creo que creo que puedes hacerlo creo que tiene ojalá a lo mejor avanzar lo suficiente claro tiene una movida de favoritos con las bases ya con los planos ya hechos y lo puedes hacer solo que estáis diciendo un par de cosas que que tienen su argumentación pero que van cambiando a lo largo me parece bien y ojo pero es lo que he dicho eso y ojo y es lo único malo que puedo decir del juego que he hecho de decir mira para empezar que me sorprendió muy gratamente desde el punto de vista técnico porque le he dicho mil veces o sea estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados es decir lo que no tenemos solo switch y tenemos el resto de consolas pues se te podría hacer un poco cuesta arriba lo único que yo he echado pues eso en falta en cuanto a hardware es un poquito más de potencia para que sean 30 por segundo estable lo cual baja en para mí en contadas ocasiones creo que está en 25 y el límite como mínimo es 25 el frame rate nominal por decirlo de alguna manera son 25 frames que es buena puta mierda estamos de acuerdo pero para una consola como esta es un puto milagro parece un prodigy se nota no tengo que sea un salto cualitativo brutal pero se nota que es gráficamente para mí más potente que brisa de igual un poquito se nota que hace las cosas esto con el hardware de switch que no a mí y lo evidentemente caro no se te se te pasa por la cabeza y se joder si los de si lo de nintendo tuvieran no te digo una play 5 una play 4 a una play 4 pro o una cosa así imagina lo que podrían hacer esta gente parece una auténtica barbaridad a lo que han hecho con con el motor gráfico y todo eso que por cierto es tiempo de carga rapidísimos incluso cuando vas a santuarios es decir que he vuelto a ser me he vuelto a adicto a game como era previsible a los santuarios o sea de hecho sólo voy a santuarios no se me gusta más que los del breos de wild desde mi punto de vista sí sí son son más variados y he de decir que el resto de habilidades que he echado un poco de mierda a la ultramano no porque esté mal sino porque para según qué cosa está muy bien como los fútbol de los santuarios pero para otros me hace un poco coñazo pero para mí el resto de las habilidades molan bastante sobre todo la de la ascensión de meterte la de subir para arriba también el otro día que venga y una hamburguesita de la extensión leí el otro día que era un era una opción del modo de diva del diva que dijeron vamos a meterlo y ya está guay sí 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 lo tenían hecho para simplemente para testear y al final dijeron pues a lo mejor es divertido el diseño del juego no sé cómo cambiaría me imagino al diseñador de niveles haciendo lo que colgando se ha ganado ser una puta detrás y está correcto pero vamos a decir que es un juego ultra para mí ultra divertido y para mí tiene mucho mérito porque lo digo o sea si fuera un juego aburrido que fue ya lo sabéis soy nintendero pero si es un coñazo como un splatoon pues me aburro soberanamente pero me parece increíble que en un mundo tan sumamente grande como es que es inmenso es inmenso me lo paso bien no me cansa siendo un sandbox que de un tiempo a esta parte me dan una pereza tremenda me lo paso realmente bien y de hecho paso de las misiones principales e incluso secundarias para ir a santuarios y a la que veo un santuario veo no sé qué y me entretengo con cualquier mierda se me parece me parece que tiene mucho mérito y también he de decir que es otro ejemplo más de poder lo que hace nintendo en cuanto cuando que cuando mima mucho sus productos que no lo hace siempre desafortunadamente pero cuando lo misma habéis visto algún bag en un juego como este que podría tener 800 este juego siendo siendo de cualquier otra compañía incluyendo la gran tipo betesda habría vas a patadas yo no he visto seguro que hay pero a mí en las 14 horas que llevo más o menos ni uno han dedicado un año entero solo a testear lo voy a buscar lo que iba a decir que en teoría el juego está hecho desde hace un año y han estado un año entero dándole vueltas al juego es que a ver es que todo en el juego está gobernado por las físicas por el peso de los objetos por el terreno entonces es muy fácil que explote en algún momento y por los vídeos que esos que se ven en twitter de vez en cuando de peña que construye cosas que hacen estallar el mundo entero pues es acojonante que aguante lo que aguanta y como lo hace pero bueno a nivel técnico estáis ahí llorando en el chat que sois unos llorones evidentemente es un juego que no se puede comparar con una máquina como play 5 sería incluso play 4 es que vamos a ver es que estáis flipados de la cabeza lo que tiene puto mérito que es que esto no lo hace nadie o sea vale que hay juegos de play 4 como el god of war de juegos que son acojonantes y que dices mira salen le han dedicado un mimo increíble que está un poco a ese nivel pero es que esto esto es una locura para para el cacharro que es que es un puto móvil android de hace cinco años o seis que haga esto tío es que es una puta locura ya no sólo el tema de las físicas o sea el motor gráfico si hay momentos en los que subes al cielo y lo ves todo desde arriba está todo ahí lógicamente con detalle tal pero no otra dinámica pero sí que hay algún saltete pero pero no trampea o sea te crees si no te cambia la perspectiva no te engaña es lo que hagamos hasta aquí estáis los dos equivocados porque lo dice debil ya fe es verdad baby ya fe dice que esto tenía que estar a 4k claro o de series x o de ps5 y que no se explica por qué yo creo que dice eso para que esto rabiando por twitter y todo eso yo no creo si yo creo que es un poco otro las control pero bueno sí 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 es que es muy tonto el chaval pero bueno lo dicho que lógicamente 25 frames por segundo es una que es lo que hay la resolución que tienes una puta mierda pero hacer esto en una máquina como esa perdona que te diga pero no hace ni dios lo hace nadie o sea ya está y que sea sólido como la puta roca esa que está en la pantalla ahora mismo es algo acojonante y realmente bonitas al menos en mi opinión sí estéticamente está bastante bien hay gente que no le gusta el diseño del link a mí no sé qué más me gusta de la saga también como me molesta me gusta más el tradicional pero vamos que eso para gustos los para gustos los colores que por cierto la lázaro si dame a nos ha tirado literalmente se ha escondido vaya tela pero bueno en fin a ver galleta yo creo que ha terminado con el super breve porque sólo he jugado celda entonces voy a llamó bueno habéis comentado muchas cosas pero ahora simplemente llevas por cierto es que no lo sé no lo sé en cuestión de horas 20 30 40 una idea nada sobre 20 un poquito menos porque la semana pasada no le di tanto tanto a este fin de semana es que ha sido un desborde sale le dado todas las horas posibles y más y a mí me está flipando me está encantando brave of the wild ya me gustó muchísimo y éste incluso me está gustando más fíjate que no tiene el factor sorpresa pero los poderes me gustan muchísimo más que los del juego anterior los santuarios me gustan mucho más para todo el mundo que dice que es el mismo mapa y tal o sea es verdad que es horrible y que las áreas son las mismas pero entre las superficies a el mundo celeste el inframundo todo el todo el trasteo que le han hecho al mundo base para nada me parece que sea reciclar el mundo de los juegos tengo tengo la sensación de estar en un sitio nuevo también porque tengo mala memoria y hace seis años a mí me parece nuevo los mapas de nioh tío 25 hay zonas concretas son iguales pero tampoco pasa nada pero eso no tienes yo no tengo sensación de reciclaje en absoluto también hace seis años pero me encanta lo estoy disfrutando muchísimo me flipa cuando un juego de mundo abierto consigue lo que tú decías un poco serio de que fuera tan divertido no el hecho de que tú digas vale tengo que ir a tal sitio y que en el camino a ese sitio te ocurran 20 aventuras diferentes o sea el juego hace con la aventura hace contigo lo que le da la gana en la cantidad de cosas que te encuentras en la densidad que tiene que es también algo que he escuchado mucho en y he leído mucho en redes que hay mucha gente que le abruma por tanta cantidad de cosas que hacer y no saber a qué darle prioridad pero precisamente creo que es un juego que hay que tomarse con tranquilidad e ir jugándolo al ritmo que te que te apetezca un poco y eso pero lo bueno es que este juego si te deja si hay otros que te empiezan a meter demasiadas mierdas de problema aquí tú puedes estar tranquilamente que pues como yo ir a santuarios y si te apetece hacer algo por el camino perfecto pero es lo que sinceramente yo hace que no es que cari va a decir un spoiler hay muchas cosas que hacer que molan por así decirlo o sea que a menos a mí me parecen bastante entretenidas y muy variadas por cierto una cosa que también me está gustando es que pues bueno en twitter y en los medios como decir pues aprovechan cualquier cosa para escribir un artículo o en twitter pues está todo lleno de clips y demás no es complicado no comerse spoilers yo afortunadamente no no me he comido ningún spoiler pero sí que he visto algún santuario que ya he hecho porque pues hechos por otras personas y lo que me está flipando es que yo lo resuelvo de otras maneras y normalmente mis maneras son más torticeras o más yo que sé más raras y cuando veo como lo han completado algunos digo hostia era mucho más obvio a lo mejor o era mucho y yo me enredado o he usado la mitad de poderes en vez de usar dos poderes para hacer una solución con uno hay por ejemplo el de dar el de el de utilizar el tiempo el de darme tiene más chatas al tiempo ese se puede utilizar para una serie de cosas o sea y y no tener que depender de la mano no tener que depender de otras para resolver ciertos puzzles que es una pasada y eso me está encantando también el como cada uno no resuelve sus movidas y también lo que tú dices sergio si si no te mola mucho lo de hacer construcciones o tal pues es que tampoco o sea quiero decir el juego tampoco te obliga quitando ciertas situaciones de santuario en las que lo tengas que hacer tú puedes jugar al juego como te dé un poco la gana yo por ejemplo a mí en santuarios cuando tienes que manipular objetos y hacer tipo de esas ciertas cosas a mí eso sí me gusta ojo es cuando forma parte de un de un puzzle a mí eso sí me gusta una experiencia cerrada pero cuando es una cosa que va a hacer 27 veces me parece superfluo no me aporta nada que me lo quiero saltar yo fíjate a mí es una mecánica que me encanta y tal pero el juego por ejemplo te está proponiendo todo el rato hacerte vehículos y yo quitando alguna misión secundaria en la que hay que hacerlo obligatoriamente obliga por huevos yo no me he hecho ni un solo vehículo en el juego normal y eso que es lo que tengo ningún pero no me apetece es que no me surge es como tío no me quiero hacer un coche un carricoche aquí para tirar yo voy con mi caballo con mi espada y lo hago a mi manera no pero eso me gusta que también el juego como que te mete mecánicas pero no te obliga a hacerla y nada me está flipando a mí me está preguntando muchísimo muchísimo vaya con eso de lo que decís de hacer cada cada cosa y a tu manera es donde fallaba un poco me supongo que tiene culpa el haber estado un año probando mierdas pero ahí fallaba el immortals porque le cogías un par de rutinas para saltarte un poco ciertos obstáculos y a mí me flipa ese juego me flipa pero la verdad que en cuanto pillas un par de poderes un poco ahí overpowered había el típico de las de las alas y cogías poder impulsarte eso podías hacer algunas trampas muy mal si empezabas a combinar poderes y te ponías a subir para arriba y te saltabas obstáculos súper altos hacia lo que querías aquí lógicamente no sé aquí te deja hacerlo como quieras pero sin sin atajitos si no pero puedes hacer puedes hacer mierdas porque me han preguntado en el chat que si juega de manera miserable como habitualmente o si los o si los celda los puede manera magna y tal la misma mierda yo sé como yo soy como galleta o sea yo soluciono las cosas de manera utrísima pero utrísima y que sé que la solución no es así pero si me vale digo me vale si vale vale efectivamente eso es así la cantidad de una cosa solo la cantidad de raíles que me encontrado en los que hay que meter un vehículo y los recorrido corriendo tío o sea tomar por culo cojo bien el movimiento de cámara y cómo tengo que correr hacia delante y es como tío no voy a montar aquí la de cristo como decimos otros o sea es gracioso gracioso como como al final puedes hacer un poco las cosas y la parabela ojo que la gente se lo ha olvidado ya la parabela puedes hacer muchas cosas con ella para hacer el cutrón y llegar a ciertos sitios y tal hacer un fuego hacer una corriente hacia arriba anda que yo no he superado situaciones enfrentamientos de algún fuego vuelo y hasta luego lucas le doy al quinto pino lázaro que te están buscando la poli si tío es que es lo que tiene es lo que tiene vivir aquí pero de hecho lo he hecho a voleo y era era el bronx si 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 tengo a los bomberos este lado y la policía al otro si es que es inevitable lo siento que lo que comentabais antes de el tema de es igual que el otro no sé qué esto se llega a leer por ahí que esto podría haber sido un dlc y evidentemente no y con esto exactamente igual que cualquier secuela con esa premisa cualquier secuela pues es un dlc y yo preferiría continuar la saga en el universo de breath of the wild a que de repente se fueran a pues el wind waker que ya pasaran de todo lo que habían creado que era la hostia y ahora otra cosa nueva pues no tío yo me quedo aquí yo depende normalmente a la tercera para mí sobre todo el ragnar o sea got of war el tercero ya lo que para mí en mi opinión lo tienen que cambiar ya un poquito más en mi opinión si no sería demasiado parecido dentro de un ojo dentro de un órdenes sí sí claro pero claro por cierto no sé si habéis llegado a ciertos puntos y no entró en spoiler pero está guay tener la la partida guardada del breath of the wild cuando estás jugando al tears of the kingdom hay ciertas si algo he leído por ahí que están guapas esos detalles todavía no que sólo vea santuario y hasta que me canso una cosa no me gusta es el diseño de los santuarios lo debo decir parecen patatas la primera es que lo dejo que es una patata de la patata sin pelar gigante sí pero bueno te acostumbras al vigésimo pinto pues te acostumbras pero bueno que se nos irán ocurriendo más cosas volveremos a hablar de esto espero que no voy a dejar la switch light pero para que los juegues a pistas luego se pondrá a jugar él eso o no porque el seguro seguro se la pilla la consola y miente hay juego y no es que no distingues entre lo que me parezca el juego y lo que me parezca aquí la brasa el brasador que no hemos dicho nada más de lo que merece o sea de hecho podríamos estar hablando de esto para cambiar y ya acabo porque tú ya se ha acabado no galletas jugadas todo cuerpo vale que es que estaba bajo embargo hay que hablar de final fantasy 16 de ojo que si este que sí que si te iba a decir piso de igual que si triste que no me es bueno sale de final fantasy 16 me quedé leyendo la cosa por hecho que acaba el embargo de la review esa de preview de cuatro horas que ha jugado la gente si estoy leyendo por ahí cosas muy locas es que una de dos o eres muy muy hater de la saga se no te gusta absolutamente nada de nada y odias que hayan cambiado al contrario te gusta muchísimo la saga y han cambiado ya no son por turnos y tal entonces no te gusta la saga porque tiene que ser por turnos quitando esas dos pero eso es un argumento que usan los de la guerra de consolitas que están a eso sí a ver yo lo puedes llegar a entender y si te gusta es como por ejemplo a mí me pasa con lo ya lo sabéis con los con los combates aleatorios pues es que no puedo con ellos lo he intentado y no puedo con ellos pero sí pero de manera objeto eso eso de manera subjetiva de manera objetiva o la cagan mucho lo digo así claro con alguna movida que pase de yo que sé de la historia o de un personaje o de una historia así o con que las misiones secundarias sean un coñazo y tal o este es una auténtica barbaridad que la gente no va a dar crédito cuando esté jugando lo digo de verdad el sistema de combate lázaro o sea es acojonantemente bueno ya no bueno acogida es impresionante al principio empieza más o menos dice juez tampoco se utilizan tantos botones pero empiezas a meter lo de los icons y demás bueno 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 es una cosa y gráficamente tiene una pinta lo quise gráficamente este juego no se puede 34 se podría hacer pero rebajando bastantes cosas de hecho hay veces que te quedas flipados a dónde en lo que está viendo ahora en exteriores con mucho detalle es una cosa deje muy loco el juego este están diciendo están diciendo en el chat que de red fall no hablamos tanto hablamos bastante más yo creo para meternos con toda la mierda que tiene pero bueno verdad es que le rebobinamos un día lo ponemos otra vez que vamos estuvimos 15 minutos viendo vídeos de bugazos de cómo matas a los zombies poniendo una silla en medio para que no te ataquen o sea que si hablamos bastante mal hablamos muy mal pero hablamos bastante más correcto pero vamos insisto lo de lo de ya no podemos acabar triso de kingdom antes del 22 de junio que está muy bien pensado está muy bien porque nos da tiempo más o menos de sobra bueno a ti 22 que de junio ya yo quería que era julio junio no me da tiempo es que llega en 10 días este fighter 6 luego esto yo de todas maneras lo que quiero esperar que os lo quería preguntar por si lo sabéis cuánto es la exclusividad temporal de play o sea cuando llega a pc tarda un año o seis meses yo creo que yo creo que no sé esto no se ha dicho nada no es exclusiva no sé si para siempre que no creo o temporal pero no se ha dicho de cuánto tiempo yo no tengo una final 7 remake tardó que fueron dos años por ahí me acuerdo año y medio acuerdo poco menos si quería quería jugarlo en pc la verdad pero bueno pero bueno si tarda tanto lo voy a jugar empleo obviamente hombre tú eres muy de pecero y tal pero te digo que este vamos a no sé que no te guste nada el género vas a jugarlo de te digo yo galletas que es impresionante no 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 me llama muchísimo hacía mucho tiempo con final fantasy no me llamaba tanto o sea que le tengo muchas ganas y de una pinta lo que sí y acabo la gente que lo probamos ya terminamos los periodistas todos flipando ya no es que sea yo es que estábamos todos flipando porque es muy es un canteo o sea no es que sea bueno es que esta vez que es que es muy 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 bueno esto pero muy bueno una cosa pero bueno en fin que hasta que la que estamos jugando como el orden que llevo siempre es lazarín luego aureal perdona coño te lo juro pero es porque hemos enlazado con con tristotequinto que lo hemos jugado los tres y se me ha pirado creería que habas acabado a ver delito después del reportaje de media hora que habéis hecho como encima le tengo que pinchar los vídeos a ver estado jugando la demo de de imers and castle en 1994 que para que no lo sepas la secuela de de imers 1999 que es un juego que hizo un estudio italiano que tiene una historia curiosa porque estaban haciendo ellos un remake a poco de resident 2 antes del de capcom y capcom les dijeron oye por aquí no pero en vez de meterles un puro le dijeron venga venir o que os vamos a enseñar cómo estamos haciendo el remake cómo estaba el 7 que todavía lo estaban haciendo ese momento y le dijeron no hagáis una copia de nuestros ojos hacer un juego propio que podéis que tenéis habilidad para hacerlo si hicieron el gamer que no estaba mal se nota para decir a ti te gustó es que a mí me decepcionó un poco de decir no es una gran superproducción no no técnicamente era era muy muy justito muy justito los escenarios daban el pego pero pero más allá de eso lo jugablemente pues entraba bien porque era más como un resident clásico quería seguir un poquito el esquema ese y a mí se me hizo cuesta arriba y no por los gráficos de hecho si me ponen gráficos ya lo sabes retro y yo hubiera tirado por ahí no pasa nada pero a mí se me hizo un poco me ten en cuenta que era un estudio muy muy pequeñito y un grupo de gente que hizo bueno para lo primero que hacían no estaba mal y con este lo que han hecho pues ya se nota que han metido más pasta esté más ambicioso sobre todo los los modelos de los personajes que era lo peor de del primero aquí lo han mejorado mucho y sigue con el mismo esquema de un resident clásico de tener muy poquita munición de el ambiente opresivo de tensión y esto pero le han querido dar una vuelta metiendo un gadget que es un como un disparador de nitrógeno líquido y yo muy versátil porque puedes congelar a los enemigos puedes hacerles una especie de fatalities lo usas también para poderles lo usa que tiene modo de juego así que este yo quiero le voy a dar una oportunidad porque ya digo el primero no me disgusto del todo y este se nota que han mejorado bastante y además que va a salir a un precio muy ajustado va a salir a 35 euros o por ahí pero el primero no era no tenía esa perspectiva no era más recibe igual lo recordaba como más como pues yo que se considera hecho bluer team de verdad no sé por qué lo recordaba así bueno pues ya me dirá esperamos tienes unas tragaderas tú con los subverbial tío que no no te voy a estudiar los urbis desde luego no a ver siguiente bien tenga y cuántos tiene dos vale pues ahí lo veis call of duty black ops call work después de la decepción que fueron el 2 y el 3 no creo que era el 4 porque el 3 fue el multijugador bueno me lío con el 3 o 2 1 y ya no sé no sé cuál era antes y igual después y que salía un personaje que era como como brad pitt era este como robert redford sí sí y en este han cogido un poquito otra vez el pulso de lo que era el primero que era más rollo central lo que era la guerra fría todas las operaciones estas encubiertas y me ha gustado mucho me ha gustado un montón la campaña la historia no es que sea tampoco revolucionaria pero tiene unas misiones acojonantes tiene una misión que es porque le han querido dar un poquito más de variedad dentro de lo que es un cargo de útil que han metido puzzles sigilo y cositas así y hay una misión que es en las instalaciones de la kgb que tienes un montón de caminos distintos tienes puzzles tienes que decir a este como el enveneno o algo que parezca que es el topo de la caja de verdad me acuerdo es a mi juega es que hace este este juego cuántos años tiene si tiene un tiempo yo defiendo las campañas de los colores y la verdad me da las misiones de la narrativa un coñazo ahí está promoción pero a mí las misiones me parece que son en general bastante buenas a mí me detiene bastante la verdad pues este después de unos cuantos que lleva yo decepcionado y de que el primero que la cosa me encantó y además que éste recupera personajes y todo esto y además que la ambientación de plena guerra fría en los años 80 a mí me encanta me flipa pues me ha gustado mucho ya te digo esa misión es la leche porque luego ya tiene más tiroteos tienes la persecución al final tienes además varios finales de hecho en esa en esa misión al principio no pues no pues no puedes disparar no es todo rollo voy a conseguir unos códigos voy a ver si puedo engañar a éste voy a hacer mini spoiler cuando vas a envenenar a uno a envenenar a envenenar a envenenar a envenenar o algo de eso no es lo que quieres hacer tú pues pues eso que hay un momento que tienes que darle la taza y tú también estás con otra taza se la tienes que cambiar para que no sospeche cositas así que está está muy bien y luego el multijugador que como siempre es un tiro y ya sólo por añadir que que gusto jugar a un juego que que está pulida técnicamente que va a 60 fps con su ray tracing y todo y que es una pasada se ve además especialmente bien este en ps5 la verdad es que sí sí bastante de acuerdo con con todo muy bien aureal ya está contento y ya me callo para el resto del programa que me hace gracia que meten aquí a a ronald reagan a ver si le puedo la salida salida no te vas a caer ni de coña porque vamos a hablar de luego de tu colega estos son un más por ser suave más americanos y más pro militares que que nada que ningún ningún estamento queremos españa y quieren glorificar a rígans lo presentan aquí como un tío guay aquí hay no voy a apoyar a mis chicos que tal y como si fuese una estratega y era un tío que ya tenía alzheimer al final de su mandato los americanos a ver muy bien sus cositas ahora te has quedado a gusto ahora sí que ahora te puedes ir a dormir y ya está muy bien ahora ya me voy a ver lo de vinicius antes que ver otra es una de caleta de arena qué coñazo macho lo he visto 27 veces qué coñazo vaya coñazo pasando que una de caleta de arena dice estoy de acuerdo con lo que ha dicho el juego te has quedado a gusto ya se lo está diciendo tú con ese tono yo se lo he dicho no tú se ha dicho súper afablemente correcto correcto de hecho no ha protestado y es aureano que oye que vamos con vos con impas con uno de tu bueno uno de tus colegas y demás que se están metiendo se está metiendo mucho con él y phil spencer no ha dicho nada o sea no ha salido ni a defenderlo y por cierto que esto salió que dice la gente que no de tal y cual directamente microsoft reconoció que es que tampoco me parece me parece lógico ante la cma que evidentemente el modelo de game pass perjudicaba las ventas de juegos pues porque pues porque tiene que ser así o sea que tampoco me parece me parece de pero de pero gruño pero la historia está en la pasta que dan a los estudios que de eso se habla poco lo cual a mí me parece me parece bien es decir si papá microsoft te da pasta a los estudios y con esa pasta que le da es suficiente pues a mí me parece un modelo de negocio muy sostenible sinceramente se le di la vuelta a la torta y me parece bien siempre y cuando sea así si no es así pues ya entonces tenemos más problemas no sé cómo lo veis vosotros aureal claro es que partiendo de que con todo lo de activision usaron una serie de argumentos como para hacerse los pobrecitos de decir hay no es que nosotros tal esto sí sí está todo muy mal va a pérdidas yo creo que depende también del juego porque cuando tú has propuesto el tema el que se ha quejado más recientemente es el creador de somerville diciendo es que yo prefiero el modelo de que me paguen directamente y tal y bueno a lo mejor ha sido perjudicado oa lo mejor es que su juego ha salido un poco mierda porque le han caído muchos palos y salió bastante roto porque luego al mismo tiempo tenías a los de raven lo diciendo que ellos estaban encantados con gamepad yo creo que si habrá títulos que de que sean tipo un poquito medio doble a que a lo mejor les hubiese sido mejor saliendo con el modelo normal de venta pero luego también hay que reconocer que muchos indies que mucha gente no tocaría ni con un palo o directamente ignoraba se dan a conocer a través de gamepad y luego eso redunda aparte de las ventas que aparte de perdón del dinero que les da microsoft pues en las posibles ventas de muchos de ellos si de hecho y solo por hacer un inciso estoy totalmente de acuerdo con lo que dices porque yo no sé exactamente cuánto pagan cuánto no pagan creo que ahí es donde está una de las claves con cada juego será diferente el caso yo así a ciegas obviamente veo complicado que a un triple a le salga a cuenta por lo menos de lanzamiento pero bueno los de lanzamiento son solo los de microsoft en general los triple a que entran en el gamepad son ya después de medio año un año de su lanzamiento pero sí que creo que para los indies normalmente es un negociazo y por la por lo básico que han comentado algunos estudios indies que es que ya nada más lanzar el juego recuperan el dinero que han invertido en crearlo que ese es el gran temor de los indies el hecho de decir ostras ya no es que lo petemos o no sino vamos a recuperar el dinero invertido y eso con el gamepad en la mayoría de las ocasiones es así desde el día uno entonces claro yo para los indies que al final por la mayoría de los juegos que juegos son indies veo que es un negociazo ahora para triple a para triple a no lo veo tan claro para triple a hacer party o bueno lo meterán cuando ya piensen que no pueden generar mucho negocio de otra manera pero donde está yo creo el meollo es para los triple a first party si si este modelo de realmente está empobreciendo la ambición la inversión el tiempo de desarrollo de los first party de microsoft y ahí no lo creo sinceramente yo creo que es depende de depende de los estudios claramente el mejor ejemplo son los forza satán ten no fallan y playground tampoco y llevan apareciendo en day one en game past desde los hace yo que sé cuántos años yo creo que sea depende de depende cada uno a mí lo único me preocupa del modelo game past y ojo digo game past como el resto de modelos que están apareciendo similar ojo digo desde ese estilo desde ese modelo negocio en concreto es si se termina imponiendo pero cuando digo poniendo es que si llegara un momento que desaparecieran eso es sólo estuviera así por así decirlo ahí es cuando yo temería por lo que he dicho mil veces el programa es decir que en coño se va a poner a hacer un yakuza nadie a nadie porque pues porque no lo saben en cuanto a yo supongo que pagarían en función de las visitas o de las descargas o de lo que fuera y claro o sea yo creo que ese tipo de juegos no lo jugarían y dios o los probarían hay un ratito y ya está entonces ahí es el único miedo que tengo a mí lo demás me parecen tonterías aparte otra cosa no pero me lo sostiene pasta o sea yo no creo que les vaya mal precisamente no creo que anden recaneando en plan oye que el juego se ha descargado poca gente no te pagamos eso es pensándolo bien el game past creo que está desde 2017 y el problema de los first party de microsoft viene de antes viene desde 2013 con la guardia 2014 o sea que es posible que los que los causantes sean otros valles de la mala gestión de los first party una cosa que me gustaría apuntar como reflexión perdóname un detalle solo cuando estuve buscando info sobre el tema y tal para ver que habían comentado estudios y demás quise buscar un poco y esto y esto no lo digo porque porque siente ninguna base o sea una afirmación irrebatible pero me hizo gracia como reflexión obviamente hay otros mercados que se han adaptado a las suscripciones hace ya unos años como es la música rollo spotify tal como es por ejemplo también el cine con el tema de netflix amazon tal no sé cómo funciona en la industria cinematográfica por ejemplo el impacto positivo negativo que tienen todos estos modelos pero hay una cosa que me hizo gracia y es que es verdad que la gente parece que va menos al cine es verdad que el negocio del cine se está yendo un poco a pique porque la gente tiene un catálogo en casa increíble pero de las 10 películas más vistas de las películas con mayor taquilla de la historia 8 son posteriores al nacimiento de netflix prime video y demás y me resultó curioso o sea es como vale a lo mejor todas todas las películas no tienen el mismo público yo creo que que ahí hay un nivel muy alto claro o sea es un rollo de las los blockbuster lo va a ver todo cristo también 500 películas que se han comido una mierda como un piano de grande yo creo que este es el problema aquí y en la música también por ejemplo o sea si tú eres taylor swift pues bueno spotify precisamente no porque no está en spotify pero si eres una super estrella pues por 0,00 lo que sea que te den por cada escucha vas a forrar porque vas a vas a tener 40 millones de reproducciones al mes o de millones lo que sea el 99 por ciento de los grupos claro pero es que es el rando una puta mierda el modelo de spotify vamos por lo que yo sé que no tengo ni idea porque tampoco me enteraba por lo que dice todo el mundo es que beneficia muchísimo a los a los que no necesitan que les beneficie y al resto y el resto es una es que aparte de que sean campos distintos el modelo digital se ha hecho mucho daño al cine en general le preguntas a cualquier estudio y las cuentas no les salen porque han hecho esto de decir estrenos simultáneos o volcarlo directamente al cabo de seis semanas en nuestras plataformas de streaming para amortizar y no les sale a cuenta la cuenta parte de que es deficitario y ya con lo de spotify es lo que dice lázaro preguntas a cualquier artista que no sea una sakira o un taylor swift y abomina pues no sé que en este lo estoy estoy preocupado más que no te preocupes y así que estamos claro pero no es como es como por ejemplo voy a ser quienes es igual de famosa bienvenida 2023 el rollo es para títulos que sean exclusivos de xbox creo que tiene que funcionar como un tiro pero en el momento en el que sacas algo multiplataforma que lo compartes el mismo juego en dos medios o sea por por decirlo algunas formas dos negocios diferentes dos formas de negocio diferentes y ahí hay un desnivel también tocho o sea ya no sólo porque lo jueguen no lo jueguen sino lo acabo de leer porque lo buscado yo creo que en menos de un mes no sé si en dos tres semanas wolong que esto me llamó la atención en su momento había vendido un millón de unidades en todo el mundo y por hecho que en todas las consolas y 3,8 millones lo están jugando en game pass aquí dices hostia a lo mejor si no lo hubiera metido en game pass había vendido en vez de un millón había vendido tres o dos había vendido el doble entonces dices es que no sé si les si les conviene es que eso claro además es un título que salió de lanzamiento en game pass o sea tiene muchas peculiaridades pero pero bueno es el ejemplo es que además microsoft es muy tramposo con él son muy tramposos con el tema de las cifras ellos valoran como éxito que haya x millones de jugadores jugándolo y eso no sabemos que es que no es una traducción directa ya no que sea gran pasa yo te vende lo que te tienen que vender yo lo entiendo y claro de bajar o no sé cuántos millones de jugadores de talla no se ha jodido no se ha jodido porque se han bajado a cinco minutos han visto que es una auténtica basura ya te quiere decir lo estoy viendo con red for dentro de equis tiempo aparecerá el dato de no sé cuántos millones raro correcto y está diciendo body rock que si un juego te interesa de verdad te lo compras mentira mentira cochina nosotros nosotros el porcentaje de juegos que juegas en game pass y que te molan o te acabas te lo compras luego nosotros si lo podemos hacer eso no es lo normal que porcentaje estamos hablando un 5% de la gente lo hace o menos o menos que no hablo de eso dice a ver pero eso es lo que has dicho cabrón podemos tratarnos así porque hay confianza correcto en fin que bueno si es eso regular no sé lo que sea te te refieres a probarlo y si te mola te lo compras hay mucha gente de las mismas si te lo acabas lógicamente menos te lo compras te lo compras ahí en el saco del game de la ultra rebaja yo conozco a muchos que se compran dos o tres juegos al año y el resto game pass o sea conozco un montón así que es normal que dicen mira el de por decir un ejemplo el de front software de turno porque soy un mega friki el no sé qué pero el resto game pass game pass game pass y obviamente es así yo por ejemplo si es verdad que ha habido juegos que les he cogido y fíjate no juegos de estos de rejugar juegos de que los juegas una vez y no vuelves a jugar pero le he cogido cariño y sé que el estudio es pequeño y tal y después me los he pillado en steam por ejemplo pero vamos lo he hecho ya pero cuando ya pero cuando te ha gastado y encima juegos indies baratos exactamente no lo he hecho con la triple a ni lo haría yo creo en la vida y el tema es que esa afirmación le quita todo el valor a game pass en vez de hacer eso pon un game pass que sea demos que juegues tres horas a todo el catálogo y te gusta te lo compras si realmente hay un porcentaje de gente que se compra el juego de probarlo en game pass suficientemente alto pues haces eso poned demos que obligas a todos los desarrolladores que hagan demos de sus juegos y ya está si luego se lo van a comprar la base es que esa discusión es la de siempre depende de como lo quieras mirar que devalúa juegos pues a veces sí que tal pues que es muy bueno para el modelo que dice carlos de me compro dos tres juegos yo le estoy en paz pues me parece muy bien también sinceramente es que pues depende es que es algo que no con lazaro lo hemos hablado muchas veces de game pass es el buffet de que picoteas y al final no te decides por nada y eso es un factor muy importante en cuanto a lo rentable que es y lo beneficioso que es para los estudios que habrá casos y casos si pero ahí se te compro el ejemplo pues depende del buffet sinceramente depende de la oferta a mí me pones un buffet de puta madre con pizza se me pongo saco rodando me pones un buffet con mierdas de trufa y cosas así y vomito yo de hecho que es lo que os digo es que ninguno de nosotros somos el como el el target más general más genérico pero yo por ejemplo quitando tres cuatro juegos que me he bajado y no me he pasado todos los que me he bajado de game pass me los he pasado porque quiero decir porque estaba ya interesado vas a tiro no sé lo sé tengo tengo colegas y tal que es lo que vosotros decís ah cuáles son los nuevos de esta de este mes estos cinco me los bajo le echo media hora y el que me mola los juegos o sea eso es lógico no me parece tontería lo que ha dicho la habría estado guapo probar el modelo antes de esto que tenemos ahora un modelo de juego del catálogo juega el 20% 20% exactamente del juego como la suscripción y si quieres seguir desbloquea el juego completo eso habría molado mucho la verdad y sería muy sostenible en fin que el hasta aquí game pass vamos con cositas con sam y game fest con nuestro con nuestro colega que después de dar cinco saltos mortales y varios saltos de alegría y tal el cabrón el caso es que se está montando ahí su chiringo pero está haciendo en principio está haciendo bien de joda o no aureal lo está haciendo bien otra cosa es que luego pues eso veas un anuncio de red pool es un anuncio de muñecas o veas cualquier mierda de esas pero en principio según parece hasta sony nintendo van a pasar por el aro cosa que yo he de decir que me ha chocado bastante pero me gustaría saber que van a que van a mostrar a mostrar ahí a mí me gustaría saber qué trapos sucios tiene este cabrón para a tantas compañías y pasen por el aro más allá de que de que acepten porque es el único evento gordo que hay ahora mismo pero pero vamos ya ya aprovecho la ocasión para mencionar asqueroso hijo de puta que es cuando no no pero me vais a dar la razón maravilla sí sí yo sé lo que vas a decir anuncias con y anuncia lo de sony lo del show case y el tío al minuto empieza el summer game fest con el show case de sony y sin tener nada que ver lo de sony con su mierda o sea en serio apuntado ahí pero esa fue una trampa que digo ya tendría futuro qué pedazo de mierda qué asco tío bueno y lo de perdonadme cómo se llamaba el que falleció este de nintendo sergio perdona que no me acuerdo el nombre el ceo y guata la zara tuviste lo de satoru y guata de este tío hostia que hizo ya me suena un poco a esto también os va a encantar que mira que guapo de guapa sale que era estaba había era el aniversario de su muerte que había cuatro años o así y el tío dijo hay cuatro años de que desde que falleció satoru y guata recuerdo que cuando hablé con él y lo último que me dijo fue tienes que seguir con el game fest te apoyo totalmente lo que dice lo sabía de locura en serio lo último que me dijo fue tiene un cigarrón por ahí tienes todo mi apoyo rata rata sí sí es muy rata a ver es un obseso del ceo coge cualquier palabra trending y te la mete y la relaciona con el saber se quiere mucho se quiere mucho a sí mismo y al final lo que quiere lo que quiere más son los billetes directamente es lo que le gusta la manteca por supuesto molaría molaría que sony a lo que dijo de del showcase este dijera no tenemos nada que ver con este señor ni con su show ni nada pero pero estaría nuestro amigo ahí el de siempre tiraba ahí en algún bar y no se enteró el borrajo perdido jim rayas así no va y nadie ha dicho nada no le han puesto a parir en twitter siendo pues se lo ha dicho en twitter o que es coña es twitter no pero hay mucha gente que es un poco tontica también es como cuando puso oreal que que alguien había puesto si alguien le había metido música trap de mierda al trailer de mortal kombat en plan esto es lo que le falta el trailer que es una puta mierda así que guapo tío así sí que mola tú eres tonto colega en tu casa y no lo saben todos los putos trailers de juegos tienen otra o las de pelis de superhéroes todas todas y absolutamente tienen el trap de mierda a la versión de un clásico atemporal pero en plan bajonero claro en plan como dice como gt calor en plan babosa nova es ahí como efectivamente en fin que a ver lazarin tú que crees que va a enseñar de así de jugoso potente más allá de nuevo trailer de no sé qué y no otra vez de de cual que volver a la palabra world premiere de cualquier juego de ratas o de mierdas así que le molan a él joder tío pues es que yo ya este año street fighter el celda no sé que es que ya no sé qué qué o sea qué esperar tío no sé lo vez no está por ahí pero no hay lo llevas pero si no de una mierda tu quinto aniversario de la muerte de satoru y guata sí increíble un hombre increíble de voto o sea que como que dedicó su vida a poner a ver las caras y la última vez fue nintendo siempre apoyará te apoyará a geof con el games awards con todo eso es lo último estertor de muerte si se lo dijo y se lo dijo eructando te imaginas en la cara tío y la conclusión de geof a esa frase es él era un auténtico amante de los videojuegos claro porque me apoya a mí y me apoya a mí el tío sabe ya sabes que me mola insultar pero de manera de coña esto es un hijo de puta hijo de puta pero hijo de puta se ha colocado ahí ya le han dado balas tío pero bueno esto yo no lo conocía y ya cruza ciertas líneas yo creo que pasa de ser gracioso a ser un ser detestable más detestable todavía y abofeteable pero bueno en fin en fin que no sé decirte tío o sea es que no o sea ya todo todo lo gordo es que es que sale ya o sea no sé que tecnocho ya lo hemos visto va a salir este año no sé yo pero hay sorpresitas tío he visto por ahí la lista de cosas así o leak no sé qué hay de sony de no he querido porque está lo que mañana para veces lo está diciendo señor lobo de la lista filtrada del showcase había unas cosas había kilson sí claro que molaría no no lo molaría pero van a ser del eje de juegos de mierda como dice cuyo ellos que van a enseñar cosas pero hostia lo bueno es que final este tercer salto sale ya con lo cual habrá sorpresas y espero que buenas pero yo creo que no va a ver de la gente hace cuidando una sorpresa grande o sea va a haber vídeos nuevos de eso sí de lo que ya se ha anunciado crees si no creo que a ver ya nada nada nuevo que no se anuncie que no la anuncie nintendo aparte quiero decir y que la anuncie sony aparte nada no no claro que no sea lo que va a anunciar esta gente aparte yo que sé algo se sacará de la bolsa que tiene debajo de los ojos tío no lo sé no lo sé el gta 7 a 6 hostias y más a ver molaría pero eso lo sacan ellos por supuesto seguro segurísimo segurísimo lo que sé tío pese 7 dice os imagináis que pasa mañana enseñan la consola nueva de sony la portátil esa que se rumorea si la que la que no le importa estaría guapo pero va a ser una puta mierda y los estaría guapo una una portátil bien de sony pero es que lo que se parece ser que lo que le va a ser que va a ser una especie de streamer está viendo viendo lo que han hecho los cabrones de asus con amd con él con la roca lista ya pero están dando algunos hostias tío por el tema windows y es que no están dando el tema windows y por el tema controles y dicen que tampoco tal pero tú ese hardware le mete los juegos de play 4 de play 4 y lo mueve con la gorra eso sería la pero bueno no va a ocurrir no ocurrir pero bueno ya aureal más allá de más allá de todo y bueno de nuestro odio que ya es compartido al sujeto ya yo es que estoy contigo creo que las pocas sorpresas que habrá digamos que son 42 se van a filtrar y luego habrán para ahí que bueno que dirá yo espero que salgan algo de wolverine pero el resto va a ser todo de juegos que ya estamos esperando o sea del river de lo que ya de spiderman y poco más le dijo algo en japonés y él dijo ah pues me ha dicho esto por mi cojones y algo algo agradable un cigarro de verdad a ver galleta y acabamos ronda un mate o algo bien no yo creo como tú que está pisando toda respiración eso es lo último que le dijo igual que lo pensé claro nos metemos con ellos y jugamos a ser nosotros peores con más gracias correcto pues a ver qué espero de showcase pues yo estoy contigo en que estas listas imposibles nunca se cumplen seguro que no tiene nada que ver con lo que va a pasar al final a lo mejor hay un tráiler sorpresa que a mí como ureal me molaría mucho ver al antonio el garras hacer hay una aparición especial y estelar pero así en plan que dos cositas te gustaría ver sería el port de bloodborne apc eso me molaría mucho que dieran fecha no va a ocurrir jamás seguramente me parece que aparte de ser demasiado gafapastoso me parece ya está incluso cuidado porque eso no va a pasar con el showcase de sony antes a lo mejor nos vuelve a enseñar los tráileres que hemos visto pasado mañana o sea que es lo mismo tú estás preocupado no pero estabas tranquilo porque dice no si ya este año pero cuando te pone un tráiler sony es para un poquito sal con el tiempo tranquilidad pero a mí me gustaría eso por ser por ser realistas o quiero decir por no fliparme mucho y después lo que digo de que aparte de que enseñaran el spiderman 2 como tiene que ser y demás tampoco me gustaría muchísimo que enseñarán el wolverine porque es que es un superhéroe que me flipa y joder a ver esta gente como lo haría no como como porque aparte por cierto se está rumoreando no sé porque todo esto es rollo insider pero se está hablando que el wolverine este va a ser no va a ser mundo abierto sino que va a ser un rollo mucho más lineal de historia tal y joder creo que eso podría molar un montón se dijo que iba a ser más guiado y que no tenía que va a ser diferentes de spiderman lo cual me parece bien por además el personaje diferente igual venga el mundo abierto en vez de salir por veras a lo de esas que con spiderman o sea lo que es de un sitio a otro sea bien pero con wolverine como lo haces empiezas a hacer cosas raras que salta mucho que con la garra no pero una cosa también pensar que si insomnia es capaz de hacer lo que hizo con spiderman no en un mundo abierto o sea en algo más contenido puede ser la polla solo pensado y puede ser la hostia pero bueno que lo que decía que no vamos a ver nada de sony y lo vamos a ver que lo vamos a ver mañana yo voy a apostar por la nueva steam deck venga ahí lo dejo no gracias no creo yo creo que un mate y poco más si no a ver va a ser el festival de pues el festival aquel de juegos de pc que ponían tres que salían 500 juegos que la puta mierda y no interesaban a nadie no va a ser una cosa buena pero acabo le molará va a haber indies claro de indies y de backsnacks y cosas de sapo a saco sirve bueno sirve se dice señor lobo si ahí se lo va a traer iwata tío desde el cielo se va a lanzar así 7 7 pero no y hablando venga hablando de un mate gameplay es mortal kombat que te parece para que los para ello los que ya estoy a muerte ahí con con la saga y demás pero muy bien pero el gameplay la van a sacar enseguida que el juego a lo mejor y seguro y se ve se ve el modo fatality o no se ve el modo si sale un poquito si no sale un poquito que no sale es una secuencia si no si sería si hay secuencia no hay o sea no hay juego como tal bueno esto puede ser el motor gráfico es lo mismo pero vamos que bueno bien bien no sé yo me hice ilusiones con lo que fuera con lo de que se llamara mortal kombat 1 y que fuera y el torneo hay de samsung del clásico y que recuperase un poco todo ese estilo visual y lógicamente no me refiero al estilo gráfico pero visual solo pero bueno como han hecho hay un híbrido raro no sé no me entero muy bien de lo que se han inventado de dos mundos y esto y lo otro y lo demás allá es que para eso hay que hacerse el modo historia y el dlc del 11 que básicamente lo que han hecho ha sido un reboot total al final de ese juego lo reconstruyen todo y por eso habrá empiezan prácticamente de cero qué maravilla y por eso ya que se le empezaba ahí ya con los dos mundos ya que de repente los rivales se unen a la familia básicamente lo que hicieron es que bueno es que se ve en el trailer el lucan es ahora un dios y es el que ha hecho todo lo arreglado todo básicamente y por ahí quieren tirar ahora que a mí me hace gran lucan o de dios más es mala de cojones que también podía guardar no me podía esperar ni a que terminase la frase me hace gracia que en el trailer original sale la voz aquí está de lucan con el acento acento oriental perdón y la han doblado a castellano que ojalá sea que van a poner todo el juego con voz del castellano dirán pues ojo cuidado han puesto a rafael azcárraga que me cae de puta madre y lo hace genial como kratos pero es que no pega nada escucha la voz de origen aquí dos mundos para chocar esa imitación sí que le salió bien al cabrón y al principio era como cuando me invita a mí está sorprendido que puedo más que rascar no activo a ti galleta no sé ni lo que se muerta combatente pregunto siempre y luego luego te pregunto el siguiente gil que este era el exclusivo de de tequila a día que se fue a tomar por culo y ahora a mí me llama la atención es decir aureal este estilo te mola o te la suda a mí este que es este que es un rato si a mí me gusta con él y del night más y eso es justo lo que iba a decir digo es un 3d muy 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 parecido no fuera no está ni tenéis mes que es cómic que se no es tan grotesco correcto a mí este me mola pero no sé qué tal le pusieron en su día y estas buenas críticas pero tampoco ni idea es que lo jugaron tres claro que un estudio como tequila works llegará ahí bueno un problema de estadia era el problema suyo pero bueno hacer una un juego exclusivo para una plataforma en exclusiva como esto y que tenga esta pinta es la polla para ser una compañía española pero el juego la verdad que no 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 hay que haber ni ni cómo se jugaba la verdad yo no tengo mucha idea de cómo va aparte no es un género bueno como ha dicho aureal un poquito como little nightmare en cuanto a mecánica aunque el desarrollo es en espacios 3d a mí yo soy muy fan de tequila y de hecho rain también me gustó mucho y artísticamente esta gente son unos cracks desde mi punto de vista pero es verdad que hombre que ya no se veía muy original hace unos años y ahora el rollo de una niña y de las pesadillas que será un trauma interno que tiene que superar y el sigilo pochete está un poco visto pero es que esto salió en estadia hace no sé tres años si son cortos me gusta si son largo ya se me hace un poco bola pero si son tres horas cuatro yo esto bien sin más sinceramente sabes de esto que estás esperando para hilar un pues eso un tiso de kingdom con un final fantasy pues bien chupito venga me habéis agobiado y con lo del final fantasy nos ha tenido una idea con el tema de no 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 se sabe la exclusiva cuánto tiempo y sale tres semanas la verdad es que no sé yo no sé si lo han estado en un mes justo los cálculos lo llevan mal galletas bueno va hablando de galletas este le va a gustar la galleta seguro que a mí también me ha gustado un lo que no me gusta la canción en francés del trailer que es como pero qué mierda es esta pregunta os gusta la estética de los personajes en serio nos da bastante asco no es el pixel art que más me gusta no es el pixel art bonito los escenarios son muy bonitos esa es la cosa esa es la cosa depende de cuál no quedan un poco pegados no los personajes pero nada a mí esto es pixel art y survival horror horror a las secas a lo mejor sí me mola así que así que guay yo yo sí que compro además mira 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 las cositas que se ven a ver si que se está comiendo el logo está animado y tal pero es bastante trabajo tiene pinta de ser original por lo menos no sé tiene tiene sus cositas pero bueno a mi concepto el concepto general si me gusta pero a mí la estética sea que un jefe final sea un brazo pues me sudan las pelotas bueno o sea a mí lo que me chirría mucho son las caras de los personajes te acabo de decir que es una cosa que no sitúa por eso que sí que sí que te he dicho que sí que sí que sí te gustaba no 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 que es lo único que me chirría que sigan mola o sea esto es súper bonito el escenario este mola un huevo pero un poco metido ahí han contratado un tío para hacer los escenarios y luego a otro va a hacer las animaciones que la persona está andando en diagonal hacia arriba y te sigue mirando a ti lo que tiene que ver la cara de mierda que tienen con la serie tiene pero que está diciendo tampoco las caras son asquerosas no pasa nada ya está bueno ahora al punto esto es hotel jabón con torre mira mira que me interesaba que va a tener música de aquí la llama oca pero más allá de eso es el reclamo del juego y punto la única veces el único no no luego este le darán notazas dirán que es una obra maestra de terror psicológico pero un juego de móviles pero por la cara esa que tiene el personaje yo creo que no lo canaliza ni el dato esto es de los que los trae sergio aquí que no los encuentran a esto será la típica obra maestra como él no se llamaba el no me jodas tío el undertale es un juegazo pues ya está va a ser ese rollo pero yo ni lo he jugado ni creo que lo puede jugar jamás mete el despelote mete el despelote venga voy por el despelote cuidado ese sí que ese sí que es cita visual puta mierda chaval no me gustaría a mí no le gusta le iba a decir no le gusta ni al gallina no me lo creo cuidado gente va a dejarle un poco el brillo a la pantalla y al móvil cuidado con los ojos esto esto es así los juegos así los personajes son estos el así hay que describirlo es como es que no se puede decirlo tono o sea escenarios tono sepia estáticos con personas no son estáticos efectivamente el mareíto llega después eso es la primera persona ahí corriendo el dios madre mía aquí sí que los personajes las cosas las cosas no va a ser un juego de fútbol un juego de fútbol pero es dar patas a las cosas y escapar del del matón del parque que dice que va a apuñalar el balón sale el gigante chileno ahí diciendo no te coño más gafas es verdad dame los tebeos que llevas que además son es chileno o no sé en español vamos una cosa loquísima yo creo que es lo más horrible que he visto en bastante tiempo y mirada comiéndose cereales jugando al valor cuanto más lo veo más me gusta cuidado con los reservos lo meto en la weasley no esperaba menos de ti a 0 53 un poco es que parece malo todo sinceramente es una cosa incluso concepto en sí la estética en fin basura quita lo que lo compro y para terminar porque se me está cayendo un ojo que cojones a ver que este que este lo mismo gusta el último el mouse este 1 está guay porque no ha llegado no he llegado a ver el trailer quiero decir una cosa a ver a mí a mí la la estética de animación clásica me turbo flipas vamos a utilizar esa palabra que no lo has dicho todavía me da una palabra que lo sé no sé si es de mis motivos fundamentales para no parar de decirla pero esto es un prototipo hecho en un fin de semana o sea esto no es un juego si tiene toda la pinta es un shooter horrible para ver las animaciones muy bien pero están están como en el escenario de entrenamiento de street fighter es todo así en el cuadrado de test se ha hecho un tipo de enemigo cuando no te viene a gustar de las animaciones y a la área pero depende de la situación pero esto 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 no es un juego esto de verdad que lo ha hecho el tío en un fin de semana ojalá sea un juegazo al final y todos los elementos del escenario respiren esa estética porque a mí me gusta mucho pero esto esto es que vamos si ha tardado más de un fin de semana tiene tiene serios problemas estoy estoy muy de acuerdo contigo a mí me daría vergüenza en estos escenarios con muy bien las animaciones muy bonito pero qué mierda es esa tío a mí no me gusta nada de nada esto es lo que lo que grita es se me ha acabado el dinero pobre he llegado hasta aquí por favor que un producer me compre la idea y me inserte ahí los dinero en la cuenta porque si no no acabo a real yo creo que mira como del despelote lo del escenario era lo único que ha sido un poquito salvable eso con tonos sepia y que fuese en fotos 3d si ese tenía bien bien los escenarios y este tiene más o menos bien los personajes porque no se juntan que tenga tomó un café y que como apunta con esa mierda de arma en fin si otra cosa me parece denigrante estoy viendo ahora que he quitado el feed del vídeo listo las furgonetas esas que había y son una puta mierda lo poquito que hay en 3d huele fatal entonces también es como lo mismo el tío no están artistas de lo mismo no están bueno lo voy a poner que lo veáis la calidad son dos cajas de cartón pintadas con boli es una maravilla para vosotros os molan los personajes a los juegos en una auténtica puta mierda que quita eso que me molesta a la vista alza y tomar correcto a ver vamos con el top no que por cierto ahora estamos ya estamos una hora y media vamos bien que él me acabo de fijar que no lo ha explicado mucho explicado nada absolutamente claro bueno está claro que está ahí pero yo creo que no lo hemos comentado que bueno vale no digo que los no sé si lo habéis entendido porque yo lo estoy viendo dijo yo no sé si lo entendería de hecho a mí me cuesta incluso dar pero bueno estos juegos que salieron de la nada es decir juegos de los que no esperábamos gran cosa o de los que no teníamos conocimiento y nos sorprendieron no decir venga juegos ahí buenos ahí a patadas tal y cual porque claro puedes poner por los mejores juegos de siempre y esas cosas pero no es un juego o sea es un top en el que el concepto sobre 6 tiene tiene cierto tiene bastante valor con lo cual bueno a menos para mí yo creo que el juego más reciente que he metido es uno del 2005 para que yo también he pensado hay muchos juegos de los que no sabíamos nada porque no sabíamos nada pues no hay internet o salió una recreativa tienes 13 años y aparece una recreativa en tu barrio y lógicamente es una sorpresa pero en mi caso el disclaimer es que he quitado el dos un poco los evidentes a los que salen aparecer siempre al menos en mis top o sea por ejemplo incluso metroid prime pues esperaba una auténtica basura tal y cual juegazo pues esas cosas las que rendering ranger que lo he mencionado mil veces y ya pues no intentado rendering ranger bueno va da igual no digo nada algunos comentarios y creo que la gente no ha entendido el concepto no es no es juegos que salgan sin anunciarse o que salgan los juegos que no tuviéramos ninguna expectativa o que no esperáramos nada y que de repente dijéramos aunque eso es aunque aunque tuvieras conocimiento de él que está desarrollando no sé qué juegues de bueno pues vale sabes ya que es esto eso es eso es así que pero no puesto ni 8 o 10 pero no sé cuántos habéis hecho yo he hecho 10 pero pues tengo como otros 8 en la reserva por si es que aquí pues sí o sea de repente llevaba como dos a las cinco y media y de repente a saltar los juegatos 07 siempre y ahí empezó empezó todo en este caso empieza la zarín empiezo yo luego gallete luego real a no sé que oreal tenga prisa en principio no pero no sé por qué me dejas para el final es verdad porque tus tops normalmente son los mejores por eso no te la tiraba y que maravilla después de saltarte en line al principio y encima después de ir del galleta normalmente tú eres el mejor y el galleta suele ser el peor entonces claro abajo y a la zar y yo estamos en la mediocridad habitual entonces de hecho hemos coincidido en algún que otro juego pero bueno así luego cuando llegues tú y tienes que repetir alguno de los míos te paso alguna de las reservas a mí mejor porque tengo que es que lo que está ordenado por orden tonológico pero bueno de igualmente yo he puesto de más o menos también de menos sorpresa más que me parece un poco al azar si te digo la verdad pero bueno venga arrancamos con el número 10 el primer splinter shell de xbox muy bien esto era una cosa que era muchas novedades en un solo juego que nos estamos viendo el tutorial va a ser esto peor que lo del tío sound de kingdom player esto pues eso en aquellos tiempos vuelvo a incidir en el tema en aquellos tiempos no se sabían muchas cosas de los juegos que iban saliendo entonces bueno esto te pillaba te pillaba por sorpresa sí o sí pero aún así oye planteaba una forma de jugar un motor gráfico una serie de cosas que no habíamos visto y luego molaba porque a veces que era un que sorprendente pero qué puta mierda esto estaba bastante guay así que tenía que estar muy bien luego por ahí pero bueno para mí la única pega real que tenía es que era muy tramposo es decir te obligaban a estar ahí en sigilo tal esconder y te obligaban a esconder porque sí es decir yo comprobé que dejabas un cadáver y no aparecía ni cristo y te lo detectaban y decían no tío si no ha aparecido nadie por allí ya no ya no no a ver tiene que estar muy falseado porque claro bueno ubi ya sabes tiene un concepto de juego que es la polla alguien llega y se sale dentro de 15 días y lo tienen que sacar por cojones y luego ya en la segunda parte es cuando sale todo lo que habían pensado de primeras mira y correcto que no lo ha visto ahí va la opción maravilla pero bien a mí este juego me pareció bastante bueno y bastante diferente a metal gear bastante diferente hombre era otro otro rollo que tiene ojo que tiene su mérito por todo lo que significó metal gear y esas cosas muy bien siguiente venga siguiente este pues me pasa un poco bueno este tampoco es que no supiéramos nada pero si es verdad que era una compañía que no sabíamos sobre todo yo creo es que era es muy fácil rellenar este top con juegos de play 2 porque el salto a todos los niveles de esa generación fue totalmente absurdo si juega a mí me pasa lo mismo pero con super nintendo tío y claro como yo tenía copión y no tenías ni puta idea de nada ya te llegaban mil juegos ahí había sorpresas siempre pero ostia ya can daxter decías bueno pues no sé en plataformas tal pero este no se me ha ocurrido este está muy bien tirado es que a todos los niveles este juego lógicamente no esperan nada porque no ha visto ni anteriores entregas ni nada porque era el arranque de la saga pero ostia presentaba un montón de cositas que no hemos visto nunca y técnicamente no había nada vamos y remontamente parecido así que ya que era y era a mí me parece a mí me parecía muy divertido pero si sí divertido que está teniendo en cuenta la reta y la de juegos tipo mario 64 que habían salido desde entonces desde super mario 64 efectivamente lo mejor que es que es lo que te digo bueno en este caso es la versión de play 3 que lo pone ahí pero es que esto empleados se ha sido diciendo que el salto de play 1 a play 2 ha sido el más grande de la historia y yo yo pienso para otro solo es que es complicado y de play 1 a play 4 eso sí que fue un salto pues que es lo que puede ser un salto guapo de la satalaya de tiras el saquito y el que vela para creerla es lo que tienes tú pegaba vamos a seguir con mierdas siguiente te está gustando es sergio y si estoy gratamente sorprendido hay que decir que confío mucho en ti igual que en otros veo el ridículo a la lengua en este confío bastante en ti gran turismo gran turismo creo que también nos pilló a todos por sorpresa bastante bombo tío o no sí pero es que tenía un montón de cosas que vamos o sea que lo más parecido que hemos visto que la rich racer que era pim 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 a la ya está el hecho del garaje comprar los coches mejorarlo no te digo te digo en cuanto a informe tampoco pero es que este antes se le dimetió bastante traya yo creo no puede ser a ver ya aquí es cuando empezaron en prensa ya llegar betas hay hay claro bueno el viajes y tal pero es verdad que que bueno de un juego de coches no puedes esperar que la gente que ha hecho el motor tool gran pricks y de bueno pues venga no que te lo compro te lo compro y salió esto que bueno que a todos los niveles era una una burrada y ahí está ahí está la sala y esto cuando salió en play 1 esto cuando salió que era el 97 puede ser o algo así 97 98 era era absurdo esto no lo había hecho nadie ni se acercaba a lo más mínimo bueno ya dije que bitman ayer se está haciendo un juego de coches no lo enseñaron en la redacción le pusimos la betada que teníamos de gran turismo y cancelaron el desarrollo por vergüenza torera vieron esto tío dijeron hasta luego cojones han hecho esto y dijeron bueno ya vamos vamos para casa que vamos a ver una cosilla que yo creo que vamos a hacer zapatos que nos vamos a hacer vamos a hacer un plataforma de tintín de esos que hemos hecho unos cuantos que se nos dan bien y dejamos de que tenía una manía a los juegos de esta de esta gente tío real de esta forma eran bonitos todos y horribles horriblemente jugables saber una cosa es verdad que se alimentaban mucho de las de las licencias de que era de forums o algo de esto y que la fórmula repetían un poquito pero que gráficamente estaba muy bien pero la música de alberto pero soberanamente la música de alberto mccalvey era una cosa totalmente loca o sea que te lo puedes escucharlo ahora y es el chiptune a mí me gusta más al máximo nivel óscar araujo que se hablan poquísimo de él me parece que es la polla y nunca se dice gran cosa para mí es el mejor español en su terreno de siempre en mi no le he puesto las orejas ahí escucharlo a él se lo conozco el mccalvey no no lo conocía en avilite ahora mismo el bootcamp no sé qué este está jugando tú gracias a nuestro amigo martínez correcto efectivamente bueno venga vamos a este fácil este fácil este fácil lo voy a yo creo que lo voy a pisar a todos pero quién se esperaba grand theft auto 3 y que te ríes maricón no sé por eso ha sido tan natural que ni siquiera puedo razonarte la risa o sea espontáneo no sé qué decirte qué maravilla ya veo en fin como veis es un juego muy gracioso risa que esto no es no lo había hecho nadie en su día bueno tardaron años en cogerle un poco tranquilo a esto y lo que hacía este juego en su momento nadie lo había imaginado jamás así que este es uno de los que no he querido meter porque me parecía como he hablado tanto bastante evidente y es que yo tenía por ahí cosas pero está bien que alguien lo mete claro hombre que no esté que a veces nos ha pasado lo piso alguien a veces no te pasa yo me acuerdo como estábamos todos en la redacción sergio cuando salió este que además me lo enseñaba y cuando lo estaba ya analizando y esto y este me lo prestó daniak al que yo no quería devolvérselo no 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 se lo di cuando me lo pidió pero decía joder es que esto es la polla es increíble esto igual que llevaba playstation 2 en el mercado año y medio o algo así es que este fue sí sí es que este pero yo recuerdo nos quedamos flip vamos a la oficina van que adaptan juegos de play 1 un poco lo que podía hacer play 2 esto realmente fue la generación el salto ahí de la generación que vamos esto era una locura sabéis de qué año pues te lo digo ahora mismo hombre tú no te preocupes que wikipedia está aquí yo honestamente no éste no lo conocí de lanzamiento o sea yo el primer gta que conocí fue el vice city octubre de 2001 tío octubre 2 no llegaba un año un año playstation 2 tío o sea que en una es que es la polla o sea un año después de lanzar la consola bueno año y poco sale el recorrido es que recuerdo que nos ha cali yo cuando lo vimos en la de las oficinas de esta gente y tal de la distribuidora nos quedamos que no damos créditos no te podías creer pero claro era un tipo de juego no así de sencillo el arroyo y verdad un gameplay super fluido es una puta mierda pero que la empley era bueno pero bueno no era el objetivo tampoco de este juego cuando cuando estaban estaban presentando proyectos a sony para ps2 iban los de rockstar acojonados porque diciendo joder miras que les van a sacar ya cantaste le van a sacar este el otro en próximo final fantasy y se lo presentaron a los ejecutivos y todos estos y diciendo juez no lo van a tirar los otros ya estaban hartos de ver juegos de ver que trae esta gente los del juego este con vista cenital del gta por si el gta este que se ha quedado viejo como sí sí pero 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 se los iban a ventilar rapidito y claro cuando vieron esto dijeron venimos o vamos a dar esta pasta para que sea exclusivo y podéis pedir lo que queráis pero esto no lo lleváis a ninguna otra parte de aquí vamos en cinco o seis años no sé cuánto tardó que luego llegó a xbox con el pack aquel que tenía a los tres y no sé qué bueno sí es verdad pero esto esto yo creo que no lo he puesto el primero porque yo que sé porque bueno podría ser primero pero podría ser podría ser es bastante impactante y es eso que el que el uno y el dos eran otra cosa que no tiene nada que ver con este te lo he pisado el que viene ahora te lo he pisado sergio lo siento mira no ya que como te lo he pisado y sé que te lo he pisado a ver espérate me asegurar perdón por la interrupción a mí lo único que me que me cambia es el tema que lo tengo por orden cronológico pero ya sabes que me da igual tú se ha quitado mil tío entre ellos el gta por el top de hoy está por orden cronológico si está muy loco venga voy a poner otro que no eso pero vas a poner hoy o ya mañana a ver espérate de macho bueno no te voy diciendo venga te voy diciendo lo que es golden eye 007 hostia también cuidado quién esperaba quién es que puedes creer después que se me ha olvidado y menos me alegro porque me alegro porque ahora que lo has dicho dios ya tío que evidente es que claro o sea quién esperaba que una adaptación de una peli de hacía dos años no yo creo que era correcto iba a hacer pues eso el shooter de consola de aquella generación por excelencia era una cosa esto esto no se esperaba ni dios ni dios y que la consola hiciera estas cosas y que mil movidas esto fue un sorpresón en toda regla así que eso lo he hecho mil veces a muchos jugadores de amigos míos que eran peceros ya cuando vieron esto dijeron a tomar por culo me compro a 64 y ya está para los para los útiles es así está claro que era muy loco el control tenía sus cositas porque no sabían yo creo que fue halo no el primero que emitió el control shooter por eso es que con los dos sticks claro pero es que lo de siempre este que haces con un con una balanza sólo tienes un stick que es verdad está claro pero yo me apañaba bien yo jugaba como los zurdos lo he hecho mil veces aquí de hecho el modo estándar se convirtió en lo que luego fue el modo modo zurdo es así sino que apuntaba para que no lo explico o sea con lo que son los botones este que venía a ser arriba abajo o derecha izquierda te desplazabas y o haces el strike dependemos lo que era llamar y luego con lo otro con la con el stick en sí apuntaba es así y yo recuerdo que jugaba me tardé muy poco en acostumbrar y de hecho se casi todo el mundo jugábamos así estaba muy bien adaptado el control la verdad teniendo en cuenta la gestión de juego este juego no había es que en consola que no había nada parecido no 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 había nada pero ni que se acercara o sea una cosa es eso que te digo técnicamente en cuanto al concepto de juego en sí pero no 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 que no había nada con objetivos dinámicos y encima basado en una película que efectivamente es que normalmente los videojuegos basados en películas mal y esto es una cosa es y veréis esto que por cierto yo lo estoy diciendo envejecido de manera regular pero bueno pero no puede ser pero bueno en fin porque ahora claro tú haces el zoom y te parece lo que estamos viendo en pantalla haces el zoom y dices pues un zoom pero claro en aquel entonces no se puede yo no recuerdo el golejo que se puede hacer un zoom tan tan brutal como el salvaje pues salvaje sin que fuera un desastre quiero decir no es que el tema del zoom fue como una de las de las cosas que impactaban también si yo creo que eso sí las animaciones muy bien las amas muy bien y eso que mejor de lo esperado incluso de lo que yo te vea bien si te parece y este era uno de los que he quitado o sea este era de reserva no sé si conocéis un shooter en tercera persona que se llama mdk de pc yo lo jugué en pc ese también tenía tenía azul pero como era tan era un poco score no era un poco orgánico y su puta madre si a mí me resulta desagradable ese juego había gustado mucho con esa época también sí 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 pero pero tenía un diseño ahí tan tan un poco fantasía y orgánico y no sé qué cabrones este seguro que lo piso a alguien no sé pero cuál toca sexto quinto por ahí no esto es el quinto a ver se ve como el culo pero es que todo lo que había eran emuladores y pasaba de poner un emulador devil may cry muy bien este le tenía veces que le tengo le tenían reserva reserva claro esto esto inventó un poco platino games pero este le tiene reserva por una sencilla razón de este sí que se había le estaban dando bastante pues yo te digo esto nos pilló en época jovi no jovi con solas y se hablaba mucho de él se hablaba mucho de él pero cuando eso es cuando lo jugaste la primera vez que pasó dije que te queda que nos queda la reacción nos quedamos es que para mí es que no lo sepa me encanta la saga recién me gusta muchísimo en mi sala favorita y es que ésta se convirtió en pues en una cosa muy parecida estaba a ese nivel siendo un concepto total y absolutamente diferente que es así que ahora la la polla continua perdona lazarin nada pues eso que esto sí claro que pueden los de resident evil no sé qué más acción no sé qué y al final pues se inventó un poco un género vuelvo otra vez a lo mismo ps2 nacieron un montón de sagas que todavía siguen ahí dando caña y está lógicamente planteó hay un montón de estándares del género y efectivamente lo jugaba la primera vez y decía madre mía qué coño es esto podemos decir que tu capacidad de sorpresa murió cuando salió la play 3 hostia pues a lo mejor es que a ver hay una ley no como se llama hay una ley de la evolución de los procesadores y no sé qué no me refiero a esa es una ley que no recuerdo el nombre que es que sale es totalmente evidente en el tema de las generaciones de consolas o sea que tú que la subida es como ley de rendimiento del presidente se llama algo de eso es lo que tú lo que tú digas no sé no me acuerdo pero será esa bueno el rollo es que cada vez las generaciones van a ser más parecidas entre sí y en este momento de la de play 1 a play 2 o incluso de super nintendo a play 1 y tal aquí era un salto absurdo y eso no se va a volver a dar lo siento es la ley del creciente del menguante y sin embargo no para mí no como decirlo es que dependiendo de a quién preguntes por así decirlo los saltos porque puedes decir es que con cada nueva generación el salto era menos evidente pero es que no es así o sea no es no es así quiero decir de nintendo super nintendo había salto pero no tan grande de super nintendo a lógicamente a 32 bits es decir a psx el salto fue absolutamente brutal porque es así pero es que luego hay pues yo recuerdo que el salto con la con la generación de game que vital ojo cuidado que también lo de play 2 sí sí como game que estaba ahí un poco intercalada ya habíamos vivido el salto con play 2 no no me refiero a play 2 game cube xboxas me refiero a las generaciones claro claro la generación play 2 es todavía bestia bestia la generación play 3 le costó mucho coger fuerza pero a lo que me refiero es en esta en este debate a ti que te impacto más de 16 bits a 32 y 64 bits o de play por así decirlo de generación de play 1 de la tal a play 2 y de esa generación porque a mí me impacto creo que es el salto más brutal de las 2 de entre comillas a las 3d pero es que del salto es que también es que sobre todo de que el salto de 16 a 32 y eso fue significativo pero eran unas 13 que todavía estaban muy en pañales era ojo espera espera yo ahí no estoy de acuerdo y te digo porque ahora mismo sí o sea tú si te pones ahora a jugar como se jugaba sea sin emuladores que te mejoren no no te pones a jugar y canta un race race pero yo recuerdo cuando viste salir de ese por primera y yo no daba crédito lo que estaba viendo si claro no recreativa total es que era el primer impacto pero luego ya lo que pudimos apreciar mejor a partir de ps2 ya dijimos bueno sí pues fue muy impactante el salto a las 13 pero esto ya son más consolidados ya está más texturas en juego ya es otro rollo sí sí pero espera lo explica bien arranque que pasamos del 2d a 3d sin más y luego del 3d al 3d realista pues sí compro bastante eso sí ya la potencia de play 2 también permitía hacer una cosa como más era todo más grande era todo más no sé que era un para mí yo creo que el salto de play 1 a play 2 fue el mayor de todos para mí no y si lo ves a nivel tecnológico la generación que duró cinco años cinco años y pico seis años en seis años el salto es una cosa pero pero si estoy de acuerdo estoy de acuerdo la zarín pero ojo de ti es que te pasaste pasamos de jugar a super mario world que muy bien a jugar a super mario 64 que bueno pero tampoco te pongas en super mario world que es el primero de la generación se intenta ver un poco no sé me da lo mismo el juego más avanzado de 16 bits o de incluso de recreativa todo te exige me da lo mismo a rich racer y a super mario 64 en este caso bueno si es que técnicamente también tenía su rollo pero bueno hablaremos de esto si es que mola continúa perdona venga va este es el cuarto aquí ya empiezan los gustos personales lo siento me mola me parece bien infamos infamos no sabíamos qué cojones iba a ser de que iba a ir esto y de repente un bajón ya he dicho que venía los gustos personales bueno ya ya así cuando lo ha dicho dicho ya la molía pero bueno esto para mí fue un un impacto loquísimo y lo he dicho un millón de veces lo volveré a decir tiene el progreso en un juego de mundo abierto mejor diseñado de la historia no ha habido un juego que que mantenga un progreso con las habilidades que puedes ganar y como tienes que jugar tan tan ajustado y tan tan divertido como este así que esto para mí fue una explosión de originalidad y de así de escoger el gameplay más espectacular ha ido pasando ahí por trozos a ver si me ha dicho así detrás del cabrón es un corre más que es un gameplay de 42 minutos que las cinemáticas en plan comida y baratillas que a lo mejor no lo había hecho nadie pero bueno tú a tu rollo ignorante con lo que veo en este momento claro pero esto es que de qué año es esto de 2006 a ver si me encantaron los dos a mí este juego me flipa a mí el 2 obviamente el 1 es el que sorprendió pero porque fue primero el de la ip y tal pero a mí el 2 me gustó muchísimo 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 soy de esta gente porque no sé si cuando si tiene muchos seguidores esta esta saga pero a mí sí que me parece una saga muy guay y que me da pena que lo hayan dejado abandonada la verdad a mí me molaría que volvieran pero yo creo que la forma en la que volvieron con play 4 no fue la correcta y técnicamente es acojonante pero el desarrollo lo que acabo de decir que la estructura del juego es cómo avanzas y tal y cómo y cómo evolucionas en el juego del primer infamos incluso el segundo es perfecta o sea está súper ajustada en el 3 en el second son este tenías todos los poderes como a la hora y media de jugar bueno a lo mejor estoy exagerando un poco pero como que ya tenías todos los poderes ya estaba todo ahí y decía coño al rato de empezar ya tenías el poder ese que no me perdón y como era que destrozaba mediaca claro y eso lo bueno del 1 y el 2 era precisamente eso que tenías que ir avanzando y poco a poco y ganando a mí me moló que para mí y tú eras bueno o eras malo yo me lo hice dos veces una buena y otra malo fue mi primer platino dio hostia historia de los videojuegos cuidado tenía y tenía el hijo de puta una serie de objetos que están por ahí repartidos por todo el mapa que no aparecieron en el mapa tenías que recorrerte todo el escenario y dar con los recovecos hasta que los encontrabas era una cosa muy loca para que veas lo que me gustó esto claro para mí el problema del regreso de infeimos yo creo que tiene un poco con spiderman claro es que a ver que salió bastante antes si regresas ahora que haces y teniendo en cuenta que es pro que es de sony sea por si fuera de otra compañía de bueno no estás pidiendo pero es que aquí sí estás pidiendo entonces dices y que hago ahora yo con esto complicado volver y volver y volver y volver y volver y venga va el 3 3 este este te va a convencer segurísimo tío call of duty 4 modern warfare estaba en mi reserva porque me parece muy evidente pero me parece la polla esto igual esto igual estamos hartos de la segunda guerra mundial y de los rifles esos que casi tienes que cargarlo con un mosquetón así con la pólvora y de repente vimos esto vimos este escenario del primer nivel que nos pasamos el nivel entero sin parpadear prácticamente y dijimos madre mía qué cojones ha pasado aquí esto yo creo que pocas cositas nos van a impactar tanto ya a estas alturas de la vida de puto juego cuando salió yo en mi opinión y ojo no 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 el no es porque es porque estoy de acuerdo contigo porque no va a pasar y ojo que para mí este tiene mérito porque ya no estamos hablando de cambios generacionales ojo que estamos hablando ya de historia para mí es de antes de ayer esto es muy reciente y que sí 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 parte tanto tanto a estas alturas de la vida a estas alturas de la vida con la información que ya había y tal yo creo es que estoy yo recuerdo que fue a ver también las oficinas de activision un amigo mío y lo he dicho alguna vez ya nos quedamos flipados y ya cuando nos te ponían la visión nocturna a cibeles de este es el original además no es el remaster no es sólo pues o técnicamente este juego pues era para para flipar y el tema de la guerra moderna el juego de la segunda guerra mundial hasta el gorro pero lo que hemos comentado algún otro programa también para el multi jugadores bueno ahí sí que vamos plantó la base del multijugador en los shooters pero entre halo tal y este pero este sobre todo con el tema de los de los rangos estos y el fijaos la grandeza este juego que yo efectivamente ahora que estoy diciendo multijugador que es cierto porque en aquel entonces sí pero yo lo estaba juzgando sólo por la campaña y me parece ya una cosa algo no es que la campaña a nivel del a nivel narrativo no habíamos visto esto en un juego tío en la puta vida y el anuncio como se ha quedado el barba como se te parece el nivel aquel del del sigilo con el franco de la nieve y escondido ahí por el suelo eso es una cosa de la juridad para mí este juego si esto lo digo de verdad de la sí 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 de los comas sin duda más clientes sino sino el que más de la historia de videojuegos por ahí andamos sí 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 así que es como que hay que hacer hay que darle aquí esta media vuelta y lo tenemos y lo hicieron perfecto con el efecto una máquina de estas de medalla de pachapón de estos hay de darle para que en directo nos pongamos nuestra medalla venga va que me quedan dos me voy rápido que me quedan dos a ver a ver a ver este no puedes hundir ahora está muy esto lo voy a pisar alguno pero fijo fijísimo o lo tenéis ahí en reserva casi seguro pero bueno a ver espérate lo estoy cargando en reserva yo tengo varios pero bueno está dando lo de reserva que tengo y me sorprende que no haya dicho a uno fija de lo que te digo ahora como se quiere apuntar el tanto a los joff keeley este ya ves tú tienes tu top es mi reserva venga symphony of the night chavales esto es una cosa que pues eso no sabíamos a lo que nos enfrentábamos que habíamos que iba a ser el castellano toda la vida y se inventó un género hijo de puta no es verdad que lógicamente se fijó en metroid para el mapa y alguna cosita más pero esto era una cosa absurda y en casa era de los antes ya bueno pero joder ya ya no lo planteaba este será el típico juego en aquellos tiempos además esto salió en el 97 yo creo que va la nueva generación un par de añitos y pico o en españa año y pico dos años cuando salió esto era de los que empezamos a decir hostia esto en super nintendo no se puede hacer ni de coña o sea la música el tamaño tal y esto joder pues la música a ver sí pero no se puede hacer parecida claro pero estamos hablando de cd y bueno pero no se puede hacer ya está parecida y que dice dragon nace esperado en castelvania pero no este cojones quieres la recreativa que era una putísima miedo no espera espera yo estoy con él yo a mí este me costó es decir que a ver yo estaba en aquel entonces a full con los 3d o sea yo quería todo 3d desde que vi race racer en psx yo no quería saber nada de la 2d lo de después se lo juro es en serio pues lo vi pero te tranquilizaste cuando sacaron el castel barnet 64 no y ya dijiste ahora vamos a jugar ahora vamos para mí esto es de los mayores de los más grandes juegos de la historia tío y ya está cuando llegó pues nadie nadie esperaba esto esperaba esto no el que si el castillo del revés que si no sé qué mil secretos mil movidas yo lo único que le he hecho a este en cara lo único es el tema de las habilidades que para mí no está bien medido o sea hay algunas habilidades que el lobo la nube y toda esa mierda sí que no vale no es que no valga para nada está como diciendo pero si es para abrir dos salas y ya está te las puedes haber opinión también te digo que hay juegos actuales que las habilidades no no a ver este juego está en medidas de juego se vea encima del noven bueno no iba a decir del 99,9 por ciento de los juegos de este estilo por no decir no sé si alguno de todos de todos nada pero te iba o sea te iba a decir un incluyendo metro y 3 que me gusta mucho pero a mí este me gusta me gusta más y me gusta más este que me traité pero que por ejemplo las habilidades que que te limitan para llegar a ciertas partes del mapa y tal pues prefiero esto que ragnaros por ejemplo que es como hay un seto ay dios mío no puedo saltarlo pero espera siete metros para arriba con la cadena sabes pues esté bueno es como si no te conviertes en nube no pasas a tomar por culo y ya volverás cuando la tenga no sé esto no lo que está bien pero que estaba que al final estaban las habilidades de esto cortaban un trocito de mapa y ya está sí sí pero lo explota un poquito más eso me refiero o quitarla pero bueno queda igual si haberlo dividido un poco más el escenario y haber acotado mejor el todo el rollo para que tengas que utilizar las habilidades o más a menudo o de una forma ya está señor lobo dice que se me va encima de kingdom no piques no 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 falta uno que es un poco también no 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 este vas a estar de acuerdo conmigo o te mando un sicario este es un poco fruto también de su época y de la poco desconocimiento que había y tal bien pero hablamos de impacto qué pasó con la recreativa da igual o sea yo cuando vi esto en una recreativa dije que ha pasado esto que qué está pasando y bueno ya hemos dicho 20.000 millones de veces que es el referente del género y pone de muchos géneros y muchas cosas a nivel visual y a mí este top 5 juegos influentes de toda la historia sí 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 sin duda pero sin duda pero el rollo es ese que estás en los recreativos viendo ahí súper pan y de repente aparece esto y dice esto que está pasando así que mi número uno chavales yo te lo aplaudo no ese personal lo entiendo yo lo digo o sea yo no he metido por una sencilla razón ha llovido mucho está en el patio del colegio poniendo medalla la farin pues sí coño sí que sí grande diré sí que que te iba a decir que está en el cambio de lo chivado en el patio del colegio mejor tienes que ir a este fighter en una recreativa que es la polla y tal entonces no fue tal pero vamos y aparte no le mete está ni en reserva porque es de los que yo quito ya no me paga bueno mario 64 no puede haber que mencionarlo así yo mario 64 igual ese tipo de cosas pues no la meta incluso incluso había pensado en meter street fighter 4 porque nadie daba un duro por qué pasaría con este fighter en 3d y al final pues no ha quedado más remedio porque ya con las dos de no hacer nada pero al final funcionó pero yo para que tengas una idea mi límite ha sido reespacer en la versión de psx lo meto no lo meto y al final decidiendo meterlo por yo qué sé sabes porque no sé al fin y al cabo estuvo el vídeo al principio acuérdate esas cosas claro es que ya había bueno es que he visto un montón de juegos que también eran impactantes que son conversiones de recreativa esto es como claro si está muy bien hecho para ser una consola pero es que ya ya lo había visto ya sabía de qué iba entonces pero bueno a tec en tres por ejemplo para funcionar en la consola que funcionaba era bastante impactante también te digo ya no era una sorpresa eso era tan impactante que pusieron uno que se va a hacer de strike de street fighter dices a vale estás haciendo un juego de palabras que quería tener el peor chiste del día coño otra medalla ves tenemos que poner una máquina de esas nos íbamos a forrar en torno de nosotros nos íbamos a forrar por raid que a ver empiezo y dice guillermo que cuadraba más el street fighter 4 por lo de no esperábamos nada ya lo he dicho ya le he dicho guillermo joder sí 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 pero qué vas a pasar por el street fighter cuando sin sin hablar de este fighter 2 pero bueno a ver esto es un poco duro yo me ido más atrás sobre todo por por tema internet y descuérdate que te tengo que pinchar yo los vídeos si yo estaba diciendo ya está todo hecho una polla ahora te toca pinchar si estás acostumbrado a pincharte qué gilipollas venga va vamos vamos no vamos a arrancar esto va a ser un poco cafetero al principio un poco duro pero joder yo es lo que hay por cuál es el de abajo primero es orden cronológico de más antiguo y más nuevo es decir perfecto primero ya 1910 durete no 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 durete a ver de verlo ahora sí 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 1985 saboteur en spectrum que ya he hablado de saboteur 2 de mi juego favorito de siempre pero este lo tengo que lo tenía que meter el juego amarillo ese no no es el segundo este es el número uno en este en lugar de escapar en el moto escapabas en helicóptero y aquí los enemigos te los cargaba de un toque al menos que no sé que claro ya hablo de memoria porque ya lo cargas como en el red fall así y morían correcto a mí este juego me parece claro he hablado de una época de espectro no había nada esta micromanía y poco más entonces a mí esto me pareció una cosa de los los ninjas porque es así me encanta todo lo que sea ninja y dragón siempre muy bien así y oscuridad siempre muy bien claro este juego me parece una cosa de la hostia teniendo en cuenta ojo sobre todo lo que más quiero destacar ahora el diseño de pantalla es decir estamos hablando de un ordenador como espectro que daba para lo que daba tenía tenía un map tenía un mapeado que era para mirar una cosa increíble en su día sabe parecía la polla el concepto de juego en sí ya no digo técnicamente si no se hace una bolita así que si hay objetos no pero si tú estás jugando ahora mismo juegas a juegos parecidos de espectro no sé qué estás diciendo pero que lo he dicho en plan que me ha gustado la bolita del macho nunca lo había visto verdad que si este juego no esperaban nada pero llegaba un colega del barrio te decía tomate era una cinta de un juego claro claro hablo lloramos súper pequeño o sea yo cuando estaba yo no tenía qué curso iba y era súper enano entonces yo no esperaba nada de nada porque tenía un desconocimiento brutal de todo tenía siete años cuando salió esto y lo jugaría a lo mejor a los nueve o los diez ya no sé esto en mi puta vida hasta que no lo jugué claro entonces eso a eso a eso voy vas con la temática del juego no el tema que sea tan oscuro todo y demás este juego me pareció la polla pero bueno siguiente lazarín siguiendo con bueno efectivamente se me había olvidado que ahora estoy viendo lo del metro tíos que me parecía una cosa es que era una cosa adelantadísimo a su tiempo al menos desde mi ignorancia seguro que estuviera si estuviera marcos aquí me diría pues tal y cual pero como yo era más era una cosa técnicamente una locura el escenario ese gigante además que tenías como cinco finales diferentes a tu objetivo era poner una bomba o no sé qué pero podías escapar simplemente siempre una bomba o podías coger unos archivos secretos y luego poner la bomba y luego escapar a un sandbox del 85 tenía cierta libertad para lo que era aquel entonces pero bueno siguiente lo que estamos viendo en emeline huge soccer juego que yo no sé que yo no tenía ni puta claro evidentemente siempre me ha gustado mucho el fútbol todos conocíamos emilio butragueño mitchell y todas esas cosas match day y demás y yo lo que quería era un juego que se con perspectiva lateral que no sabía que existía y gracias a un vecino mío vecino que era pues eso amigo pero tampoco tenía tanto trato con él me enseñó este juego de un tal emilín huge que y luego a ojo lógicamente ni puta idea al cabo de los años me enteré que era un futbolista que tiene todo sentido del mundo no sabía británico no seguramente era emilín el del pueblo emilín el sensible el sensible soccer se fue ya este juego no un poco a mí este juego era mucho más tarde no 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 y este juego está claro este juego estamos hablando de spectrum pedazo de capullas que gracias que no yo hablo de comodores 64 más o menos coño no es exacto como edore pero la gracia que tenía perspectiva lateral que había muy pocos juegos de este estilo y lo de cargar el tiro ya que eso había había bastante bastante poco es decir de carga vas y hasta que antes era de base y tiraba así punto no podía graduar la fuerza es que es así de sencillo y es en un juego de fútbol es fundamental no pasa que claro eso en aquel entonces pues pues en lo que es ahora evidentemente ha envejecido tal porque para mí la de generación que peor ha envejecido puede que sea la de la de espectro y demás micro ordenadores pero es que esa generación arrancó en el 82 en aquel tiempo no había sin embargo pero te digo la generación de te compro de amiga atari que se tenés sabes esa órbita tal pero amiga amiga era como comprarte una negocio cuando acaba de salir super nintendo hay bueno y exagerado pero espera mira lo que había en aquel tiempo jasarín pero te digo lo han envejecido esto para mí muy mal junto con la de 32 y de 64 bits que han envejecido bastante mal en general sin embargo luego hay otras intermedias el que analizó muy bien pues hombre pues sí a lo mejor sí pues también yo tenía la licencia de la fifa sí de la fofa los personajes que tonto es que estaba roberto carlos había nacido tío vaya a que la tía yo he intentado jugar a mis preferidos de super de amstrad perdón de super nintendo a decir de amstrad cpc y aguantado tres minutos y dicho que es complicado que bonito en aquel momento en el 88 pero ya no en fin por eso me a eso me refiero pero bueno a el siguiente ojo va a salir castlevania más de lo que parece lo visto vamos con el castlevania tenés te vas a saltar uno como me salta uno de a ver a bueno primero place of steel me vale igual porque aquí si lo llevas a ver me callo te digo me da igual son dos juegos de nes va más o menos por generación venga vamos con place of steel para que no lo conozcan supongo no lo conocerán y dios juego de podemos podéis imaginar de hockey para nes a mí es hockey no soy no me gusta no es que no me gusta que no entiendo absolutamente nada si te puedes imaginar con la edad que tenía lo que me podría atraer un juego de hockey en su día entre cero y menos cuatro pues a mí este juego me pareció una cosa divertidísima de los juegos para mí más divertidos de deportes en general que he jugado nunca y cuando creo que esto salió en algún programa ya dejado que y cuando se daban de hostia o sea cuando había una lucha esto ya me parecía la conversión de recreativa estará la conami y la conami buena salió esto y el double dribble que era el baloncesto a mí me gustaba muchísimo más muchísimo más este teniendo en cuenta que me gustaba mucho más el baloncesto por eso le he destacado porque dijo tiene mérito un deporte que me la suda total y absolutamente que no conozco nada de nada en aquel entonces te puedes imaginar siendo pequeñita pues a mí este juego me parecía hiper mega divertido divertidísimo cuando tanto en solitario como a doble me da igual además el hockey yo creo que es de los de los de pocos deportes que son muy divertidos en consola y luego verlos o bueno jugarlo lógicamente no tengo ni puta idea ni de patinar como para jugar al hockey pero verlo luego es un poco pero sobre todo en aquella época era muy divertido muy divertido esperamos que a mí no me da pero vamos a mí este juego me parecía buenísimo y ahora sí vamos con bojo en casa mañana así sí ahora voy con caselvania de nes que caro juego para estamos hablando de algo me encantan los vampiros me encanta la estética oscura el tema gótico y demás pues llega a caselvania o que no en aquel entonces cero conocimiento de la saga y desde entonces pues de mis sagas favoritas e ver un poco evidentemente estamos hablando de nes ya de por citas por supuesto que era un juego jodido con un control un poco porque es así esto salió después del de msx fue primero el de hecho este primero salió de hecho este salió primero en la en la disc sistema está de la famicom y luego en el salió un año más tarde de lo que salió en la en la disc y insisto a mí esto me pareció un concepto de la hostia que desconocía y que sí que había flickering de sprites y todo lo que tú quieras que tú quieras pero es verdad que nadie nadie había hecho nada parecido en aquel tiempo yo no había habido claro lo de siempre habrá alguno que ya pues se estaba en yo que sé tío en amiga o no sé qué nada nada de la época de amiga ha trascendido porque eran unos juegos muy bonitos pero tenían eran muy peculiares y eso siempre se ha dicho o sea podías jugar a juegos de ordenador que eran la hostia de bonitos pero lo que te daba una consola en aquellos tiempos es que no te da ningún ordenador a ver yo a ver te digo yo comparto eso pero desde la ignorancia porque lo hablas con marcos que ya sabes que muy de ella y es otra historia pero pero porque hablas con marcos y te dice que el shadow of the beast es la polla y realmente es un juego muy bonito pero es una puta mierda para mí sí pero no tengo criterio porque era demasiado pequeño no tengo criterio para juzgarlo de verdad igual que luego en otras cosas sí creo que tengo criterio aquí no tengo criterio en absoluto porque no lo sé demasiado demasiado cani siguiente vamos con el anuncio vamos vamos con sexto el sexto que me voy a preguntar galleta por si acaso me adelanto de súper lo que podría haber metido una pila de juegos y me quedo con no bastante exótico que era cierto correcto leyendo de mystical ninja o cambiar como no como lo quieras llamar otro juego de konami como veis va a parecer con a mí hasta la saciedad porque me parece no por nada además es que no lo he me salen así y de con a mí hay un huevo porque me parece una cosa muy loca este juego además le tengo gran cariño porque le jugué con mi en cooperativo local con mi hermano pequeño y era hiper mega divertido hiper mega como decirlo en aquel entonces para que no sepa este juego combinaba toques de action rpg muy muy light con fases plataformeras en 2d sí sí que es que en aquel tiempo claro el rollo hay aventurilla coge monedas cómprate objetos eso es contiene mucho eso es y que bonita es que este juego manda cojones que tenga este del 91 es que ha llovido mucho y de ojo que su día tampoco era técnicamente la hostia pero no tenía una gracieta aún tener un mismo y un cuidado pues eso muy muy de konami y la banda sonora era espectacular y es verdad que no es muy japonés o sea para todos con es leyendas estética no sé qué para el único juego de estas sagas el de las 64 la cabeza el del muñeco ese que hacían de pura suma no que te pedía plasma y lo gritaba así el hijo correcto increíble en esta saga de hecho me mola siempre me ha gustado me parece muy muy divertida y el sumar no me encanta realmente goemon y evisumaru son personajes de la del folclore japoneses y tal y el lo que lleva y sumar o en el bigotillo que es como que lleva hay un gorro ahí atado a tal acelerar a los ladrones los ladrones se tapaban así que me parece maravilloso si tú eres este que vive dos calles más abajo pero pepe que haces como el disfraz de superman llevaba la cara cubierta si me dijera superman o algo así pero bueno he dicho superman superman pero estoy fatal hace tiempo de también te digo no es novedad que hace mucho caldo vosotros como si estuviéramos voy a quitarme un segundo que no quiero que se me vean los pantalones del pijama está fatal el galleta ahora que no se escucha tienes que está mal mal de dios bueno vamos con lo que estamos viendo este ya es un poco exótico pero le tengo un cariño especial y luego lo que se juega alguna vez space station silicon valley este juego luego se hizo a ver no famoso pero era un poco más si es una espacial un cepillín eso es un globo hinchado nintendo 64 y éste a verle para mí está mal llamado se le meten en el mismo saco que los juegos que los mil clones que salieron en 64 como tonic travel ahora mil cosas de plataformas 3d y es que no era un plataformas en sí porque de hecho el personaje principal era un microchip que lo que hacía era en la gracia del juego era que te podías meter dentro de los animalitos que estaban por ahí danzando los escenarios y tenías que ir solventando puzles en función de las habilidades de ese personaje y a mí el concepto y el diseño de niveles de este de este juego me parece me parece sobre me parece sensacional estaba iba justo en muchas cosas sobre todo viendo el tema de la cámara un puto horror como muchos juegos como muchos juegos en 3d de la época también es horroroso en la cama es un infierno salta el chip de nuevo se mete en el perrete one more time siempre que invadías un cuerpo tardaba todo eso que yo sepa no pero hablo que yo sepa no pero a lo mejor si hablo de memoria creo que creo que no esperamos te digo y es otra vez a no mira ya ha cogido también te digo pero porque el que está jugando retrasado mental creo que es la primera vez que lo coge es evidente es muy mario odyssey no el rollo sé bueno qué hace se activa el teletransporte ya que hace a la que se ha llevado que se ha llevado la oveja encima vaya tela son puzles con las físicas como tears of the king en fin no fuera con este juego estaba era muy muy peculiar pero es bastante divertido si te gusta el género que a mí me mola que he hecho ha puesto a la oveja donde el propulsor de la nave y la ha calcidado tío lo que viene a ser un desayuno de campeones a oveja a la plancha en los bares en fin y siguiente fuera de coña este ha envejecido mal como muchos jueves a haber puesto la verdad que he puesto he puesto el primer nivel o sea no sé no pasa nada coño a ver estoy viendo algo acaba de invadir a un conejo en un escenario de nieve está pegando los altos está violando a ella por lo que no mira y esas cosas no dale dale vamos muy bien de tiempo este juego era este fuera muy muy divertido sobre todo y además para mí el diseño está muy bien para la época estaba entre el code y este y el colo te dan reserva no es lo que no es que acaba de invadir un el y el y conejo que es un orejo con hélice para planear y estas cosas me gusta lo que veo es un muy loco a este concepto de juego a ti te mola bastante aplicarnos te mola el concepto y en su día y en su día era la polla es decir que lo de ponerte ahí en la piel de otros personajes y utilizar sus habilidades me parece un tostón pero vamos que eso ya cada uno loco con su tema correcto sí 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 yo no me gusta que me burro este estilo vas a comprar porque sé que te mola bastante particular que estoy flipando de lo de la de juegos que ha metido con a mí es un poco loco tío pero es que estamos hablando de conami crazy races o como le jugamos los que teníamos la consola en su día antes white white racing que para mí era un juego que era superior y lo digo así de claro para que más que era superior al propio mario kart que habrá gente que no mate pero para mí era más y salió bastante y salió bastante antes salió con la consola salió con la consola que yo me acuerdo yo me la compré en japón con bruno y este fue uno de los juegos que me pillé con la consola y me lo mentiré entero en el vuelo de vuelta dio porque era una maravilla era este juego buenísimo pero muy bueno y tiene una musicota brutal divertidísimo gran control era de la sensación de tener una super nintendo en también claro mano y es que esto claro lo ves y dices pero es que esto era un juego de consola portátil con la consola era posiblemente el primer juego que vas a jugar en la consola portátil que te acabas de comprar y veías este y hacías como eso en mierda es esta es es acojonante es que la sensación que teníamos todo desde una super nintendo pero bien pero super nintendo muy bien en tus manos y claro mi consola favorita en portátil quiero decir mis manos digo desde portátil esto es una cosa muy loca y también es cierto que tengo mucho cariño a los personas a muchos de los personajes de claro eso es entonces son todos grandes que sé que no estoy poniendo a ver no estoy metiendo un recital de juegazos menos el número uno porque había que meterlo y demás porque bueno porque sí me ha gustado sonar está aquí pero tres está coco un goemon la del pop a music esto no sé de qué de pago a furo puro ya que está por ahí es pago a furo puro ya que es béisbol en japonés pero está el ninja este no de metal gear para el melón este de la cabezón de gradius no de dónde está así está la nave de gradius o algo de eso también el diseño de grey fox es una pasada y la verdad que sigue ahora el siguiente pegaba pero tres ya podió bueno miento podio no porque voy por orden de cronológico vamos con red de tetsuya mizuguchi yo le probé sale para drinkas y para playstation 2 que era un rail shooter que a mí normalmente no es un género que me apasiona aunque los que me gustan me gustan mucho es decir pero a mí el concepto de juego me pareció una cosa soberbia y la banda sonora en su día me pareció algo acojonante dentro de un juego que era muy raro entiendo que haya gente que no le gusta absolutamente nada porque yo creo que es el típico juego binario de que te gusta o le odia y el peculiarcito y el rollo rail shooter pues bueno tiene sus de sus cosas a ver como antiguo eso ya puedes hacer otra cosa porque vas a tirar de ese recurso y sin embargo a mí me moló mucho es decir es como un sin and punishment pues no me apasiona pero de repente sale un juego un rail shooter tal y me parece la polla pues a mí esto me pareció igual también es cierto que esto lo tienes que disfrutar en su día y con la música es que los jueves de tetsuya mizuguchi van con la música si no si no hay música no es lo mismo pero a mí el concepto de juego me pareció una cosa realmente sorprendente te diría teniendo en cuenta la que estaba cayendo que estamos a nadie del inca es decir antes de ayer pero un poco de llorarte los ojos también es verdad de colores hay bestia también depende del nivel depende del nivel pero bueno estamos no estamos en un top de gráficos no sé qué estamos hablando de un juego que yo no tenía total de absoluta ignorancia de juego en sí no sabía lo que te ibas a encontrar y sabe ni de lo que iba ni de lo que iba así que eso y siguiente siguiendo con mizuguchi vamos con meteos que es uno de mis puzzles favoritos ever que me tuvo enganchado durante muchísimo tiempo en la época también hay de hobby de nintendo acción como a todas las relaciones de decir bueno a gran parte bueno a medio medio hobby jugaba a meteos pero ambos de manera compulsiva que me pareció una cosa un concepto juego muy muy simple porque tampoco es que fuera digamos revolucionario pero es que enganchaba el juego este como su madre de lo mejor que juegue en de ese es decir es que yo de ese la trabajé un poquito tío este juego era este juego a ti te hubiera gustado porque a ti te molan ciertos puzzles y tal si estaba muy muy bien el hecho de que las piezas salían disparadas y esas cosas y tal con la gravedad es que era un juego muy muy particulares que era un juego cuando liberar las piezas atacabas al bicho que tenías delante o algo así o como depende del modo de juego tenías que por ejemplo yo al que más jugué era a intentar mantener la mayor cantidad de saber a puntos la mayor cantidad posible de puntos y tenías que tener en cuenta que si te pasabas digamos a la hora de colocar las puzzles digamos lo que estáis viendo se llama meteos porque iban hacia arriba volaban yo no te interesaba que volarán te interesaba tener la mayor cantidad de bloques posible en pantalla que había tropecientos mil pero mantenerlos esa equilibrado es decir tenías que calcular exactamente los bloques que estás poniendo para que no se te piraran del todo para seguir manteniendo puntos y eso me parecía me parece maravilloso según ningún nivel de enganche que tuvo el juego este que era tremendo un concepto de juego muy raro que además eso y cuando salían volando se te pueden enganchar otra genera la hostia jugó este yo termino de entenderlo por lo que veo lo tienes que jugar sí 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 estoy ahí como esa es la típica excusa de sergio lo tienes que jugar con lo tienes que jugar más difícilmente vendible a través de a través de vídeos y más en este caso que es tan particular y con música de por medio que es insisto me hizo mucho y es igual a música y terminó es verdad antes de que termines que lo han comentado en el chat y se me olvidó a mí decirlo la banda sonora de red y un poco con 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 lo que hacías tú no es claro sí bueno con eso es un no existe y parar cuando pero es que los efectos de sonido estaban integrados dentro de la música en sí por eso digo que no tienes que jugar igual que meteo o sea cada acción que haces tiene un sonido pero esos son todos los juegos de y representó y también está representado por los enemigos el tipo de enemigos y no sólo eso sino que se van moviendo o sea en el caso de red los personajes sé cuando se movían o hacia el escenario hacía tal era en relación al ritmo y al bass casi micro tonos y a ver número uno ya terminó por todo lo alto con este es el que este es el que te había quitado got a word podría haber puesto se genera reserva tenía ojo que no he dicho final fight cuidado se lo tengo esto lo metí un poco también por carlos por meter algo que conozca perfecto está bien además como le tiene tanto cariño ya no este sí no este sí le tienes cariño este sí hombre este es el bueno yo es que recuerdo recuerdo ojo y en éste la gente dirá pero si éste sí sabía que estaba en desarrollo y digo sí pues este juego me pillan en vacaciones que salió aquí bueno nos llegó la beta en verano y tal y ojo me llamaron los de los de hobby los de playmania que estaban flipando con él y dije otra cual pues si este no le importa a nadie un juego que está así en desarrollo y tal y me lo explicaron y tal hasta que gano me puse a jugar y gano esto es una cosa esto es una cosa acojonante cuando nadie daba un duro por nada y era bueno en bueno para mí por lo menos era bueno en todo el sistema de combate estudiaba la hostia los combos y no los combos y gráficamente era una cosa algo acojonante la historia molaba el lore la historia el personaje en sí que no se había visto si estabas acostumbrado un poco a dante y tal pero no era crato de la barbaridad y decir esto lo destruye porque me salen las pelotas da igual y el sistema de combates era acojonante para mí estaba al nivel de dios era muy 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 bueno yo me lo yo me yo lo comenté en la revista dice la review de este y del 2 y los jefes finales es que todo todo o sea esta parte que decías ya es que era así era muy bruto este juego era muy bueno se aparece mentira que el david jaffe hubiera estado involucrado no sé si mucho o poco yo creo que cada vez que abre la boca tengo más claro que su implicación era gritar a la gente y hacer bromas aquí de mal gusto con buenos gritos bueno sí a ver yo tengo la sensación de que es el típico juego que el tío que lo diseñó el que tenía la idea clara este le hizo ahí le hizo el paso le encerró en un armario y dijo yo esto lo estoy yo todo exactamente sí sí porque también hizo tweed metal y no y es una putísima a los americanos les encanta sí sí pues es porque les encanta la el salto o sea es que además no tiene sentido que o sea porque hay gente que tiene un un este de genialidad y momentánea y luego ya nunca más este tío venía de hacer lo que viene a ser lo que viene a ser un yuki naka efectivamente pero bueno alguna cosa mejor ha hecho y su zuki también aunque su juego me parece un coñazo ojo pero la cosa de tu piel pero bueno las recreativas pero ahora ya se pasó su tiempo ya no pero a lo que me refiero es antes de esto este tío hizo twisted metal que no le puede gustar a nadie o sea que es que es una puta basura y después de esto el tío hizo el juego ese de multijugador que está hecho todo a boli sí joder el dan como saldrá en tu life no no drone to death alguna cosa más dirigió sobre todo algunos los reboot que ha ido teniendo a twisted metal pero yo tengo la sospecha de que su input fue mínimo y el resto tendría un equipazo del copón que dijeron bueno vamos a ver estas ideas las podemos aprovechar y la vamos a hacer bien y luego se llevo los méritos pero es que además lo que las he escuchado las he escuchado en en estos eventos que han hecho al aniversario de god of war y cuando explica las ideas suyas es que este tío no sé no sé quién sobornó ni a quién a quién enterró en el desierto de nevada y se quedó con su padre el niño de ideas en los créditos vaya tela pero bueno jugar al en cualquier caso jugar al que nos viva y súper sorpresón y es que además y ojo le he puesto el número o sea no número uno de acabo con él porque él tiene mérito porque es el más reciente que ya evidentemente ya está jueves mérito del juego mérito tuyo mérito de billafe de los huevos de billafe quiero medalla y por cierto quiero medalla top sin trampa y yo no hago trampa y nunca es verdad hoy no no hago también nunca este es un todo y nunca cualquiera a ver galleta a ver si conocemos algún juego de las que vas a mencionar va a ser durete para todos lo avisa ya si no pero a ver también quiero aclarar una cosa disclaimer vamos que os habéis dado cuenta que hemos todos con disclaimer hemos copiado obreal todos cuando no pero pero el mío tiene toda la que no es discutible vaya vosotros lleváis cuántos 50 años trabajando en medios de videojuegos por lo menos tirando por lo bajo y lo mío pues ha sido como si lo vuestro es un mechero vic lo mío es una bengalita de estas de navidad que se encienden o sea si una cosita un poquito más breve emocionante pero breve vale entonces muchos de los juegos que voy a comentar si hubiese estado en medio si hubiese estado yo en medio pues los habría conocido pero siendo un jugador más un gamer más gente que sé que os han creído esa palabra un gamer más pues pues que normal que me sorprendiera vale así que después de mi disclaimer eso iba a decir qué coñazo vas a empezar hoy o cuando he aprendido una cosa de cada cual de aureales aprendido los disclaimers de ser las trampas de lazaro los chistes malos lo mejor de cada casa exactamente top 10 captain toad pero lo que voy es a lo que voy yo esto esto no lo provee hasta que hasta que lo jugué en mi casa para que en esa época no me gastaba tampoco un juego para que mi 50 60 euros en este juego y yo pensaba que iba a ser un juego pues si diorama puzle citó cuenta 60 bueno pero me supieron como 40 pero pero este juego me sorprendió un montón porque lejos de ser un juego menor para mí desde mi punto de vista o un juego pues vale con diorama así bonito y chimpón me pareció que estaba de puta madre o sea en todos sus aspectos o sea quizás la historia no destacaba pero el diseño de niveles los puzzles el diseño artístico que cosas tan bonitas este es el tráiler de la versión de switch pero yo lo jugué en wii uu en la buena y como os digo y como os digo para mí fue toda una sorpresa porque no esperaba nada o sea esperaba para un juego así gracias 7 mira si hay gai que mi personaje favorito de la saga en fin mi top 10 mi top va a ser un poquito así fresquito y tranquilo no le pidamos esperas al olmo es que tiene razón que tenemos ya una edad y que las sorpresas ya de un tiempo a esta parte yo he tirado con cosas más recientes podría poner monkey a isla cuando me enseñó mi hermano no sé qué pero no sé he tirado por cositas un poquito más fresquitas estaba en mi reserva estaba como la de la de sergio el top bueno si me acuerdo si me acuerdo antes de terminar digo el que ahora me estoy arrepentiendo no haber metido pero venga va vale yo también empiezo yo wave race 64 de motos acuáticas tío te puedes imaginar mi juego de velocidad favorito y mira que juego juego de velocidad mira pues yo no he metido otro de nintendo 64 mis shift makers tío este es de cafeteros también ese lo meto yo ese es café para los muy cafeteros lo he metido yo cabrón pero bueno ahora pisando a ver si di uno lo has metido lo has metido no jodas bueno da igual venga continúa número 9 no me jodáis la vida hombre a ver este os vais a quedar también un poco en plan de pues como lo de taylor swift con con sergio no donde has estado metido tal pero yo es que es verdad que esta saga esta saga yo le tenía cierta no sé como la tenía con un prejuicio que es la saga hitman no sé si es porque el prota es calvo o no sé si es porque era así lo mal cabrones cinco llevadas cinco llevadas y tal pero a mí esta saga nunca me llamó la atención entonces ya estando en play manía me vino daniel daniakal y me dice hey tengo para el análisis del hitman 3 tú esta saga la conoces yo por supuesto le dije claro que sí yo pensando que yo para un triple a que me da gente que a mí lo que me daba que eran los juegos de ciclismo del tour de francia y cuatro cosas más que te van a dar al madrid claro claro si danielakal tiene criterio eso es otra cosa no pero tiene entonces le engañé así si me está viendo lo siento daniel pero pero te engañé te dije que sí que era conocedor de esta saga no lo había probado y la demo y me encantó me gustó tanto que ya me he pasado de esta última trilogía tanto el primero como tengo que interrumpir tío porque porque no me puedo callar ya tío pregunto a ver es que no pero es por escultura general ya que está lo del taylor swift perdón la de la taylor suizesta y tal y cual lo de lo de julio o julio eso que es que es pero para que es una entrevista que le hacen a joaquín y está hablando de no sé qué deporte y ya le pregunta aparte del fútbol que tú que haces en tu tiempo libre y dijo yo juego al tenis y un compañero suyo se partió el culo de risa y entonces él en la entrevista se empieza a reír dice no cojo una raqueta en mi vida julio claro pero es que es la entrevista que le están haciendo a joaquín y está julio artista de julio el julio el tal julio y ahora y ahora en qué contexto se usa eso pues pues eso está aprendiendo ahí lo que es un meme el contexto no sé por cuándo se dice julio y ahora cuando termine el top carlos te vamos a contar el chiste el perro mis tetas es que parece que como visión antes de humanizar esto este concepto y decir confieso que no me queda nada claro por la mierda de explicaciones que me habéis dado no sé exactamente cuando yo no lo sabía usar en una frase eso yo ahora digo hola qué tal julio y algo que algo que has presumido hacer pero no lo has hecho nunca no has hecho en tu vida julio no toques la demo julio en tu vida es como el sheldon que le tienes que poner el cartelito de sarcasmo si si no lo no le entra no lo entiendo correcto no pasa nada no pasa nada venga sigamos si yo voy a ser rapidito porque la mitad son sí sí vamos vamos a toda hostia vamos llevamos diez minutos y has dicho un juego ala así bueno y otro que te lo he pisado yo porque 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 ha metido prisa sergio ha dicho cuando acabemos el top antes de terminar yo no meto prisa nunca que no metes prisa nunca solo cuando terminemos todos digo yo uno que me te dejará hablar de hablar de por qué te pareció a ti súper tal en vez de decirlo yo ya está que venga coño vale top 8 serio por si te has despistado este juego es de 2021 recientito pero es verdad que cuando salió el early access en pc pues nadie se lo esperaba fue una sorpresa y está por vampire y termina por serio no 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 le diga cabrón cállate que me lo vas a pisar o sea quién no espera que metas ese puto juego no pues no lo metí porque no me gusta ser tan predecible entonces pues nada he metido el valje que este alguno de vosotros lo conocerá y cuando digo vosotros me refiero al chat nosotros no yo le conozco otra cosa es que me interese o no me interesa una mierda pero esa mierda te ha salido del alma y ha sido yo me echaba a llorar ahora mismo gente este es un surbi con estética así retro que parece de play 2 precisamente como veis perdón es que te tengo interrumpir porque es que dices unas cosas con estética no no tienen presupuesto y lo claramente no tienen presupuesto y se ve cutre pero es precioso el supuesto bosque de mierda que hay una niebla que nintendo 64 ray tracing esto tiene por lo menos tiene unos efectos de iluminación bueno el trailer es cortito pero el caso salió en pc sin avisarse aunque ya llevaban como 3-4 años desarrollándolo salió en el día hace y yo le metí más de 100 horas con además tres colegas en este caso tiré de toda agenda vaya y éramos cuatro locos tus amigos tus amigos se reducen máximamente pues contamos los de dos de un muñeco y fue alucinante de verdad una experiencia brutal súper tryhard muchos youtubers de hechos que juegan a surbi han probado este y se han cagado encima porque bastante jodido y yo estoy esperando a que salga la 1.0 para pasármelo porque ya me pasé todos los poses que había y estoy esperando a ellos os lo recomiendo muchísimo a todos de hecho alguno de la gente que está por aquí me ha pedido alguna vez que lo juegue en directo 111 ninguno por ahí no lo he hecho aún pero bueno ahí está en la lista esto es una amenaza no todo lo que sale por mi boca prácticamente dos horas de programa jajaja claro claro no pero ahora por mi top ahora no 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 porque eso ya lo sabíamos todos qué cojones pues yo no si es que a veces cuando preguntan en el tiempo que vamos a tardar un montaño no yo creo que dos horas ahora no hemos tardado ni el día que como el programa de prueba para ver como un olfato tardamos dos horas pero en fin es verdad es verdad que soy muy pesado cuando explico mis tops esas cosas pero es que si no pero no tanto como el galleta yo estoy contigo yo estoy con el aureal no pero el no pero no venga va que no queda nada chavales pues os acordáis que alguna vez os he hablado del juego este de simulador de ser una montaña de monte no 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 pues esperado este tío david o really se llama después del éxito que tuvo ese salvapantallas interactivo podríamos llamarlo porque es verdad que un juego de ser una montaña pero es que el apellido ese lo ha adoptado después el productor voy a hacer un juego de que eres una montaña y le ha dicho oh really esa puta mierda este nivel casa tarradillas el caso el julio simulator dicen por aquí total julio simulator la intonación es medio chiste verdad ese chiste por ejemplo yo lo habría cagado pero como me has contado tuvo en tu arte en fin el caso pues este notas lejos de quedarse solo en el éxito gran éxito de su primer juego pues sacó everything que es este juego que veis aquí que es un juego con una premisa muy loca pero qué es esta puta mierda tú espérate espérate que tú has puesto un juego de un chip que se metía en un perro y se movía peor que esto estas son las animaciones del juego os lo juro por dios se mueve peor que el silicon polla es ese este juego no 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 mire mira ahí está el sida de hecho hostia que mira que maravilla rolling thunder tío esto es deligrante esto es deligrante os lo juro por dios que no lo pongo en plan mira se me ha hecho una risa una tortura drogada con las pupilas así tío en este juego es un juego en el que puede ser cualquier ser vivo o muerto hombre no se ha jodido si no pones animaciones puede ser cualquier cosa claro pero es que lo ha hecho un tío cabrón entonces lo gapo del juego es que tú puedes ser un animal pero puedes bajar a ser pues un ratoncito más pequeño o puede ser un organismo después pasa a ser una célula después y también a lo grande puede llegar a ser hasta una galaxia entera pero el juego tiene trazas de puzzle tiene y hay momentos en serio por dios hubo un momento que me da miedo decirlo porque no os quiero espoilear porque sé que alguno lo jugará tranquilo os digo cuando la cosa da la vuelta o sea cuando vas a lo pequeño lo pequeño y termina siendo lo grande que es el concepto este del hindú de así como arriba es abajo y todo este tema porque además para claro porque además para ser más pretencioso el juego por cierto tiene audios de charlas de filósofos y tanza esto es la madre de dios el tío el juego se puede jugar solo o sea quiero decir tú puedes dejar el juego quieto y el juego se juega se juega a sí mismo el tío hizo un tráiler de 10 minutos lo presentó y le nominaron a los oscar como corto de animación como corto pero quien puede hacer un tráiler de 10 minutos de esta puta mierda en los oscar o en tribeca pero bueno en uno gordo y en dos mil y el rival de corto de de ursera de su tía paca increíble y os lo digo a mí me dejó loquísimo es verdad que en esa época pues aderezaba los gameplays con ciertas sustancias psiquicotrópicas que hace que todo está claro más de lo que es pero en serio que me flipo qué maravilla puesto número 6 venga pues voy a hablar con este del michael este juego no sé por qué lo tuve o sea quiero decir no sé quién me lo compró si alguien me lo regaló pero un día apareció en la estantería de mi habitación posiblemente lo robaste de esos juegos que dejaba sergio en un banco abandonado lo que pasa es que vivía en huelva no sé que se fuera huelva a dejar el parque de las palomas al que esté aquí de huelva este juego me flipó me encantó el uso del jetpack con los botoncitos amarillos de del mando del into 64 me encantó el hecho de estar en muchos niveles en los que no supieran ni siquiera que había que hacer o sea me pareció me rompió la cabeza a mí porque este acudió claro del 1997 a mis 12 años este juego me rompió la cabeza y todavía no estaba en hobby consola ni en play manía ni polla porque está dentro de los siete años ya escribía se dice body rock definitivamente no coincidimos en ningún puto juego el peor juego de treasure con diferencia este juego hay que entenderlo eso es verdad pero cuidado con este juego mira tenía lo de agarrar y eso ya es que eso de agarrar podías agarrar y le salían ahí las goticas a mí esto me encantaba cuando cuando empezabas a ya pedirle el rollo a esto era la hostia este juego es acojonante es que me pasa que le pasó le pasó como lo que hemos dicho antes a mí también incluso lo de castlevania queríamos todo 3d y en 64 se exigía prácticamente 3d y claro salió esto de 3er encima de esta mierda que es no yo pero en general a mí me da un poco igual hasta que le jugué y dije esto es muy bueno pero en general además tenía un puntito ahí de como dice carlos de try hard porque tenía algunas cositas tenías como ranking en algunos niveles por tiempo portal sobre y para hacerlo muy bien era putísimo y era muy exigente el control las mecánicas y a mí estaba guapo tenía cosas como muy únicas o que por lo menos a mí me parecieron muy únicas en su momento vale todo 5 ya estamos en el ecuador como podríamos decir de frases súper originales que nadie utiliza maravilla del top el que voy a decir ahora pues eso es recientito es del año joder del año 2022 y es uve racing este juego me dio pena porque en el programa que hicimos el año pasado de los gotis se me olvidó para racing pero racing como uva no es uva en inglés racing en serio este juego algunos de vosotros algunos de vosotros seguro que os molaría os lo digo os lo digo en serio no es de vampiro es de vampiro serio se me había olvidado entonces mira cuando te construyes tu puto castillo no te creas en cuanto a construcción no es tipo que es sencillito poner el suelo poner las paredes pero bueno el caso es que este juego lo pongo aquí porque yo vi varios trailers y me pareció una mierda no me llamo nada os lo digo en serio pues dije joder esto es un diablo wannabe o como ahora iba a salir en los arcs en su momento pues dije a quiere aprovechar el tema de los combates e isométricos tal no sé qué pues tío me flipó le metí 50 horas al enlace nos pasamos en los huecos alejandro con el colega que debes cuando los gameplay estamos esperando que salga la 1.0 porque yo también yo también coincidimos justo la semana pasada han metido como 13 voces nuevos pero lo digo en serio también un juego muy muy tryhard y el sistema de combate es una pasada no es tipo diablo tú con la cruceta o sea con el awsd es que diablo comparado con esto y mira lo que digo bueno a ver los combates de diablo son los peores combates que se han hecho jamás en un videojuego en toda la historia es una puta mierda totalmente absurda yo creo que son mejores que esto no 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 o sea peor que eso no existe no hay nada ni nada madre de dejar el botón apretado el botón apretado está diciendo cosas opuestas y no estoy de acuerdo con ninguno perfecto vamos a arriba arriba a ver yo es verdad es verdad que lógicamente ahora es más difícil que te impacte no sé qué pero es que todo lo que has enseñado me ha parecido lo más genérico del puto universo bueno menos los animales que dan vueltas por el suelo que menuda yo estoy seguro que nunca ha jugado un juego como uber racing te lo digo en serio seguro segurísimo y no voy a jugar yo me precio al precio de ellos de decir fíjate no he jugado a esta mierda ya está vaya por dios todos cuatro este si lo conocéis y bueno lo nombró alberto pastor cuando vino aquí al programa y es hotel das también hombre yo cuando estaba con la ds pues ya sabéis que las aventuras gráficas es mi género favorito esto tenía más pinta de visual nobel aunque es verdad que tiene sus puzlecitos y tal de hecho tiene algunos muy muy buenos que utilizan la pantalla y demás el tema de abrirla y ponerla en una dirección en otra pero este juego me volvió loco me gustó muchísimo la ambientación el argumento todo el misterio que gira alrededor del hotel en el que está este tío en el que parece que están pasando cosas chungas parecen un poco paranormales y no sé os animo a todos a que lo jugué y es verdad que a día de hoy conseguí una copia es complicado pero esto lo emula hasta la tostadora la tostadora de verdad que no he caído nunca hasta que lo he visto yo tampoco muy bien muy bien está muy bien mira 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 mezclando las 3d con el 2d estos de ese de ese en sus mejores momentos seguramente me flipó este juego me sorprendió como programas de la frase con cuidado que esto es de ese y la cara es verdad hablo como los de la escritura automática pero hablando si sabes de dónde vengo y a dónde voy en lo que es no tío ahí en fin exactamente en lo cuento pues ahora el que viene ahora también lo conocéis sergio lo odia con toda su alma pero a mí también en la época de ds me dejó me dejó flipado que es el cruce de animales animal cruisin animal cruisin cruisin claro claro este juego este juego también de nuevo en este juego que me acuerdo que yo estaba haciendo estaba en primero de carrera haciendo unas prácticas en verano y estaba estaba en barcelona en ese momento y no sé cómo narices cayó en mis manos porque yo no conocía la saga los robarías no tenía la de ese piratear como medio mundo pues yo no la tenía pirata o sea no sé cómo narices cayó este juego en mis manos y honestamente tardé mucho en entender cómo se jugaba porque era como tío esta mierda o sea quiero decir se hace de noche se van a dormir yo claro puedo jugar cuando salgo de las prácticas entonces ya los bichitos están pero me cautivo me ultra cautivo ya os he dicho que al de la 3d se le metí casi 300 horas bueno mi relación con los personajes iba más allá de la pantalla del juego tuve ciertas fricciones con mi pero en serio te impactó bueno me volvió loco un juego que estuviera conectado el reloj evitado con lo que pasaba en el juego con las estaciones con eventos como halloween y navidad en el que no hubiese o sea no sé como que el concepto del juego yo además no había jugado los sims ni nada por el estilo y tío me dejó lo que hicimos tío no sabía jugarlo al principio si es lo que os digo ese es el de ahora de sorpresa pues miedo me da porque el que os voy a decir ahora sí que es un poco rarete bueno claro los otros eran súper normales cuánto te queda ya estoy a punto de rematar pero si estoy tardando poquísimo es como el alp2 es de esto no hay quien lo suba y se pone a beber agua tiene que repostar un poco de repechito tío que hace un montón de tiempo que ni bebo ni como repechito exactamente a ver yo creo que lo conoceréis porque este juego es de 2016 tampoco es que pasa nada nada hace mucho que no bebo ni como es verdad me comí un bombón en el de sergio y una y un arroz con leche en tu top bueno top 2 gente este juego a lo mejor alguno lo conocen salió en 2016 distribuido por devolver digital y se llama vamos ya genital jousting no sé si lo conocéis que es genital y justa como de lucha yo y justin sería la pronunciación justin bueno este juego dejadme que os explique este juego empezó si estás desequilibrado no 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 este juego con colegas es la polla si es la polla es la madre mía es las pollas bueno este juego a mí me resulta muy desagradable esto o sea este juego me parece porque es flácido además este juego empezó siendo un party game que tenía como modos así multijugador así divertidos y tal y bueno 6 eurito digo con los compañeros del trabajo digo venga vamos a pillarnos los no sé por qué nuestras compañeras pues no les pareció un poco no sé como que no les volaba a ver yo lo bueno tú sigue sigue no sé por qué porque yo se lo propuse a todos pero en la de curro no como que se sintieron un poco hasta ofendidas con el tema pero el caso me lo pillé divertidísimo hasta las pollas tienen en culo es muy gracioso tienes que ir por detrás vamos a ver es que o sea compartir este juego con alguien es es que tiene a ver tiene ciertas connotaciones evidentes pero son pollas heterosexuales es que el tema el tema es que yo digo que son heterosexuales porque tiene su razón de ser cuando pasó un tiempo y yo ya estaba súper satisfecho este juego no me sorprendió quiero decir no chapa no chapa en el canal no lo ha jugado medio mundo hombre bueno medio mundo pero no por nada sino por por coñazo y por desagradores no porque sea no os lo digo a mí este no me sorprendió porque revolver o sea devolver digital lo presentó con un tráiler me llamó mucho la atención y este tengo que estar pendiente y tal lo que me sorprendió sí lo que me sorprendió es que cuando llevaba el juego bastante tiempo en el mercado lanzar un modo historia mira con los modos serios lanzaron un modo historia tío el modo historia os lo digo en serio súper adulto o sea el modo historia va de una polla que se llama yo que tiene la crisis de los 40 y por lo menos que no se llamara dick no fueron a lo fácil no fueron como los de los nabos de hace poco de verdad tío tú aguantas jugar a esto más de no sé 30 segundos en serio me parece extremadamente desagradable la cuestión la cuestión es que a john le invitan a una reunión de antiguos alumnos y él está en la crisis de los 40 está solteros y entonces quiere buscar una pollita con la que relacionarse y además quiere demostrar pues que no es un que no es un genital flácido como veis sino sino que es vigoroso y que me estoy despollando con las situaciones es un juego obviamente centrado en la comedia 40 esto es esto es la polla bien y al jefe ahí que va con corbata ahora se está metiendo la torre de pisa por el culo pero el cuando se pone encima de la impresora de la foto copiadora de la foto de la polla de verdad hace poco además estaba a dos euros rebajados no no si yo no voy a pagar por esto pero me el modo historia y después ya para terminar regocijaos en el top venga el que voy a decir también os va a sonar a pero no conocía no tal dejadme que los tickets brevemente 20 minutitos una cosa rápida es un lot world vale mi top 1 es blog porque me diré pero qué locura es esta si ya front software estaba hasta en la sopa cierto pero fue mi primer juego de front software yo no había jugado a los anteriores conocí a dark souls porque mi cuñado era un fanático pero cuando salió este juego yo además no trabajaba en medios gente yo no estaba tan pues eso yo conocía los juegos a los que jugaba pero no sabía los juegos medio año antes como iban a ser como no iban a ser yo conocí a dark souls mi cuñado me había insistido varias veces en jugarlo pero lo probé un día que por cierto estaba porque estaba gratis en la 360 con lo suyo y no me cuajó dije un poco raro total mi hermano me regaló blog por cuando salió y dije tío esto tengo que jugarlo me lo ha regalado mi hermano no puedo tener feo claro la obligación moral de jugar y me volvió como ya os he dicho alguna vez me volvió completamente loco este juego ya a partir de ahí si jugamos juegos de front software pero este fue el que abrió el que descorchó la botella para mí también fue el primero que jugué de front que un par de horas y no volvió a jugar pero verdad que no sabía lo que me enfrentaba pero no no yo tampoco o sea yo no sabía nada si de hecho es lo que es lo que os he dicho en alguna ocasión que yo ni subía apenas de nivel o sea yo lo jugué un poco a lo loco sin tener ni idea de cómo realmente se jugaban estos juegos y como tal y me encantó me encantó me volvió loco y como os he dicho otras veces conservo todavía el audio que le envía a mi hermano cuando me pasó el bot me pasé el bot final y se lo mandé ahí estoy imaginando que el audio que le mandaste cuando lo probaste y dijo puta que coño me has regalado esto es un infierno me encantó este es un juegazo de hecho para mí fijaos lo que voy a decir me parece que es el mejor juego de front software de lejos y eso que a mí también me lo parece por el tema del farme o sea no es que no me guste es que como esa mecánica no me gusta pues y este más importante y tal pues a tomar por culo pero vamos para mí es mejor de forma de front pero con mucha diferencia pero bueno para mí también así que ya está fíjate que es rápido que es fácil que sí pero la juventud que me quedaba tío correcto sí vaya tela mira porque no porque no jugamos un día a los cuatro venga porque eso o sea aparte de que bueno sé que crisis de buena fe a mí me suena a otra sugerencia vamos a jugar a lo de cularnos con las pollas pero yo creo que yo creo que los del chat lo agradecerían mucho pero si vieran a sergio jugando a esto yo creo que ya yo antes estoy muerto pero bien muerto que acercarme no sé a cinco metros de distancia de esa mierda es que y de tantas otras no a mí bueno que conste que me he regido mucho con el puto vídeo pero me he regido con el chat desagradable para yo recomiendo el chat que la gente que está viendo eso que ponga el chat a ver aureal venga venga lo bueno es que por todo lo alto te lo dejan en bandeja a triunfar otra vez vamos ya que si tampoco ahora se da igual que no no ha ido a lo obvio escogido bueno escogido algunos obvios periodos y no te interrumpo en todo el top cuántos hay de spiderman y uno hay ni uno qué pedazo de cabrón te vas a llevar una hostia nada más empezar y luego ya veremos madre mía a ver más insana chaval esto es café para mí que además es que tú eres muy de mega drive cabrón es que lo jugaste todo en mega drive yo este me espera pues un juego pues como estáis viendo una cosa que normalita de beat em up facilón y luego la cosa que tenía que aparte de que los niveles estos estaban estaban muy bien hechos y tenían pues su dificultad luego cuando llegaban los combates contra los jefes finales pues estamos hablando de más ingresa hostia es verdad así que si se convertía en un juego de lucha de uno contra uno en medio de la ciudad con spray gigantescos y guay una animación es muy chula la música era una pasada a darle otro otro me necesito para ponerlo más al principio de esto a ver el gt no y a mí esto me cogió totalmente de sorpresa no me espera que fuese a ser una cosa así y menos en mega drive que no no era una consola muy dada este tipo de despliegue en cuanto pero hay matizos mega drive es otra cosa no depende de quién pero sprays grandes en pantalla pero pero un juego que mezclase las dos cosas que fuese así es que también lo único que se me veía a la cabeza era el sparse en eso estoy de acuerdo contigo pero porque también es cierto que el catálogo de de verdad no se vea tanto lógicamente sí 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 era bonito y algún día me lo intentó jugar a mí es que a mí no me traía pero por el personaje que no me bueno ya pero ya yo que sé tío ya pero cuando tienes doscientos mil juegos sólo en súper y me agradezco tienes amigos que tienen da pues te vas a tiro hechos y claro tío pero bueno bien esto está bien bien a ver ya meto de las mías ya empiezo tengamos spawn spawn de super nintendo ya es el único juego decente que se ha hecho de este personaje como se nota que es tu tope esto que tenía que ser un todos los juegos que se acaban de mí y temas para aquí para cubrir expediente así decirlo y este era un bitmap pero aparte de que era muy fiel al cómic tenía un desarrollador muy chulo tenía una música alucinante y tenía una cosa de los poderes que es que aparte de los combos de patada puñetazo spawn tenía una serie de poderes mágicos que eran con comandos de lucha o sea tipo shoryuken media vuelta era un poco fue este antes que el que el x-men de aquel de que era si no era el x-men de super nintendo uno de los juegos que salieron más o menos paralelo el x-men salieron tres cuáles dicen el último es que era x-men no es que si es de capcom que tenía que tenía comandos de lucha para hacer ataques especiales y si existe era una cosa parecida pero lo que pasaba es que igual que los te veo cada vez que usabas un combo se iba bajando la barrita está verde que veis arriba y si la agotaba pues te morías así que tenías que medir muy bien cuando usabas esos poderes la animación mola es una pasada este juego me pasa igual que el otro de mis gustos aquí no coinciden con lo de verdad es que spawn es un personaje de disparado entonces a mí el juego este con la de beat maps por cierto que había el super nintendo mejores como batman que se vea encima de esto por tanto bueno pero otro rollo este es el desarrollo 2d me parece en la polla no 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 que no digo que sea marjo en absoluto que está bien pero es que batman era otro rollo es que era otro rollo y es lo que dices tú tenías que estar muy metido con el personaje claro claro muy muy flipado de tomas farland y tenía que molarte y claro no hay también te digo o sea el mérito que tienes tú en este caso que era que le conocieras yo recuerdo ver a este pavo y de que es esta mierda no sé ni quién es y paseo un beat en up no hay poco suelo no parece como que hay poco suelo pero porque este solo de izquierda a derecha no tenía desplazamiento como el ninja warriors again y todos estos que por cierto otro que está otro que tal que le podría haber metido perfectamente ahora que no me acuerdo no lo había puesto ni yo creo que de super nintendo no he puesto ninguno tío yo es que tenía alguno tenía que meter ya pues mira niña warriors niña warriors o wild guns cualquiera de los dos yo creo que son mis estrellas podría haber metido el cabal de recreativas nos está ocurriendo bastante cuando termina oreal podemos hacer otra ronda de 10 cada uno no 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 que va no por favor que quiero seguir teniendo la cabeza sobre mis hombros para el número 8 la cosa de 5 este es la escuela de busquete la secuela no oficial de la peli qué queda verdad es un juego que es súper de nicho súper así y éste molaba un huevo porque tenía primero tenía una guía muy desarrollada porque aparte de al personaje principal le acompañaban de tres tipos un ingeniero unos médicos y no me acuerdo cuáles eran los otros gran un soldado y dependiendo de tus acciones respondían de una manera a otra es decir si colaboraba con ellos los protegías era era más proactivos si no no obedecían tus órdenes pero la pasada absoluta de este juego es que era como la película que uno de ellos podía estar infectado podía ser uno podía ser todos podía ser dos y para saberlo había un nivel de confianza para porque ellos también podían sospechar de que tú estuvieses infectado y luego tenías que hacer igual que la película unos test de sangre y si lo pasaban todo bien pero si no lo pasaban se transformaban en bichos que eran como los de la peli y esto era un puntito ahí de que tenías que comportarte de una determinada manera interactuar con ellos bien para para que no esté claro el hecho de que estuvieran infectados o no dependía de cómo te comportarás o no o también de manera rando uno se podría contagiar por cualquier motivo estaba scriptado en qué momento se podía cada uno convertir pero tú no lo sabías la primera partida no sabía si uno que te estaba apoyando estaba infectado o no claro de eso va de eso va la película que se hacen pasar por humanos y actúan de forma totalmente lógica o normal y no sabe si están infectados o no de este yo me acordaba sinceramente este era muy bueno y se le hizo muy poco caso la verdad si debo por mi parte sí pero no por nada se me ocurrió que se tiene bien pero y y no voy a ir con otro 5 este que lo jugué en hobby también draken gar hostias del amigo yo me fui yo al viaje tío de los mejores viajes de prensa que tiene en mi puta vida en serio maravilla este para quien no lo conozca es un juego de ps2 que si dos de cavia pues se ve muy bien para hacer a lo mejor que había en el mercado no estoy comparando con él lo estoy comparando con el páncer el dragón que está hecho por cavia que era un juego de palabras carlos que estás empanado a nivel jugable lo que mezclaba era conceptos tipo musou de machacarte tú contra un montón de enemigos pero luego podías también ir a lo más de un dragón y lo que podías hacer es que lo podías cambiar en tiempo real es decir tú estabas luchando contra un ejército y decía me había superado llamabas al dragón y empezabas aquí a caminarle luego tenía fases de vuelo y aparte de todo eso era la historia de yoko taro que era una fumada absoluta como siempre una cosa súper retorcida y chunga que luego la siguió desarrollando en draken gar 2 y el 3 que ya fue para ps3 y que es la historia de los nieves es decir los finales más chungos de draken gar porque éste también tenía varios finales los finales más oscuros es lo que luego ha desarrollado en los nieves en una época mucha más avanzada del futuro sí sí que bajón sin dragón dice un poco sí a ver pero es que yo cuando hay muchos años esto también no no te digo esto no sé lo que habéis dicho o sea no sé quién lo ha dicho que este juego se veía muy bien este juego técnicamente era normal y todo la parte del dragón lo mismo tú y yo no me echéis cuenta voy a intentar reponerlo si va a hacer para ser dragón no hacer ahora pues en tu juego de antes yo no sé ni cómo te habla tu mujer te traigo totalmente un día llega a casa y le ve jugando a eso ahí pues para que veáis tengo muchas cosas buenas tienes que contarme a esa no cariño a ver no nos dispersemos llegaba recto perdón perdón llegamos y cuando acá pinto llamamos con uno más recientito prey pero el primer prey el de 360 el bueno este este gente que lo jugué un poquito motivado por ti porque lo ponía muy bien en la revista sergio era un juegazo pero aparte de lo técnico que era de ella fue un juego de estreno de 360 luego la historia estaba muy bien porque era un rollo de abducciones e incluso el desarrollo era chulo porque tú eras el protagonista este que era un nativo americano y aparte de todo el rollo de fps y todo lo de esto pues tenía un poder que era para salir del cuerpo y alejarse un poco y explorar por la nave y luego todo lo de los portales que tenía una serie de portales para cambiar el escenario en tiempo real que eso era lo que vendió el juego que eso era la hostia en su día sí sí y aparte y más aún era mira lo que está haciendo ahora de cambiar de gravedad de moverte por las tiras de estas sí 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 y no jugué en mi vida esto tío yo de lo de poder poseer otros objetos y otras cosas no 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 lo poseía no te podías salir del cuerpo nada más a vale eso era en el nuevo entonces no sí 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 vale 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 no este era más me suena que llegué a probarlo entre 60 por lo de las las tintas esas que podías ir abajo y tal pero no sé no me nunca me este era más de mezcla de ciencia ficción con tirando más al terror pero mira lo de los portales que no lo hace ni él no lo digo por el mes la play 5 no 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 pero el celda cuando te metes en los actuarios no lo es en tiempo real necesita un tiempo de carga y esto sí que lo hace en tiempo real hombre aquí ten en cuenta que el entorno es muy parecido vamos por no decir que es lo mismo pero aún así en aquella época lo estabas viendo desde fuera y te movías y veías él era una trampa pero está muy bien muy muy este es un juego que se le reconoce este era muy 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 bueno sí 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 como no lo conoce no sé con a mí ni de nintendo no vale no vale a ver a ver si me quiere cual toca cuartos creo que él el quinto el quinto perdón sí bueno a ver esto tengo que meter si tú metes cuña de nintendo yo tengo que meter la cuña de assassin's creed en este caso assassin's creed rock que yo esté no la tenía todo conmigo porque salió cuando salió también el unity de ps4 igual sube y éste lo sacaron para las consolas de la generación anterior y este es un refrito de los de los flojos no en teoría exactamente y resultó ser de los mejores de la saga porque para que no lo sepa en este eres un templario no eres y en vez de hacerlo típico decir bueno empieza siendo malo el tío vamos a hacerle bueno en vez de tirarte tópico lo que hacía era invertir los roles y demostraba que los assassin's con todo el rollo heroico que tienen del tan bondadoso tienen partes muy chungas que no se inciden ellas y maravilla y además había y que además era esto a ti ser gente puede gustar porque era un asesí mucho más cortito de lo habitual más compacto y a ver si te digo o sea lo de esas inscritas por es por la reiteración que le tiré a la saga pero pero he jugado a prácticamente todos y me ha acabado 223 el planteamiento está guay tú crees que ha aguantado bien el paso del tiempo lo sacaron en un remaster hace poco por si lo quieres pillar y el remaster está muy currada como todos los que suele hacer ubi y es que me apetece mucho un assassin clásico y como el mirar no va a salir o sea se va a la quiebra la empresante lo mismo lo mismo tiro de esto de este es muy bueno y la historia así bueno yo no sé si habéis jugado el unity pero enlaza de forma con la de unity de una forma magistral es muy muy bueno este juego así que y ese a ver que voy a quitar y el siguiente ya vamos con los cuatro últimos ya vamos a meter un poquito el turbo creo que le va a gustar mucho va a gustar mucho a lázaro y a sergio no sé si carlos lo conocerá seguro que no saulín mons mortal kombat después de este a la tercera fue la vencida porque este es el tercer spin off que hicieron para lanzar o no a mí me gusta el otro era el de jacks que era otra mierda no 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 otra no y este pues no tiene nada que ver este 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 es el juego favorito el spin off normalmente de debún y con razón para que no lo pueda ver este es un beat em up con you can y cómo se llama un lado un lado perdón era básicamente un final fight en 3d pero bien ojo pero bien hecho porque en aquel entonces no salía un beat em up 3d bueno ni a la de verdad ni de coña y éste metieron un sistema de control en ocho direcciones buenísimo que era que respondía de maravilla y también te ponían combos te ponían habilidades te ponían upgrades de todo podías hacer fatalities a todos los enemigos sin salir de modos a totalmente orgánico qué tontaco esto ojalá se animasen a hacer un remaster o una nueva versión porque era muy muy hay un personaje que sale en el juego ese de de carlos también está aquí con un lado y el otro en culado y es que viendo esto me acuerdo de la única cosa buena de la mierda de la película esta última que hicieron más que fue plasmar la relación tan buena que tiene el yucani y con la que lleva que son casi días para un morfín oído de ron ya sabes es vamos una maravilla elegante que ya está en el chat y están es tan peor que nosotros ya están hasta el culo bueno este ya yo cuando tenía que haber metido el uno tío si una puta macho yo cuando anunciaron este decía pero cómo van a hacer esto un juego tipo diablo esta cosa cutre a mi edad mel darse aires 4 o alguna cosa así y me puse con él que para que no lo sepa juegas con guerra y con el de las pistolas que es un personaje de la hostia y es un juego cojonudo la historia es una pasada la jugabilidad tiene unos puzzles no muy chungos pero que te desafían la banda sonora es estratosférica es este y de cabeza si lo encontréis en cualquier oferta este juego es muy bueno es muy bueno y es una sorpresa absoluta de yo opino exactamente igual que tú de hecho lo dije tío o sea que la han rebajado de calidad a serie b no o serie zeta incluso pero si aún así yo hubiera metido el uno antes es que el uno hostia yo sé si quiero nada más y me parece un juego me parece una polla la polla juez lo he pensado pero es que éste me sorprendió muchísimo más porque pensaba lo que tú decías esto va a ser una chufla aquí yo pues nunca jugó a esta saga la verdad y no la jugó fíjate porque nunca me ha molado el diseño o sea por lo menos en el 1 me parecía muy grande había que entrar un poco en el rollo es verdad como que tenía que gustar el argumento del personaje y tal pero era una especie de saber de celda entre comillas para lo que era la época oscuro el personaje no me entró de la gente sigue mucha gente como tuve que le pasa lo mismo sí pero vamos este es bien este además es que se esperaba una especie de basura exacto y si es un sorpresón gordo venga llamamos con los dos últimos vamos este es súper obvio pero lo tenía que meter se mete no a ver a veces si este es el que no cuidado y he metido que no era a ver esto será apuesto a casi a 27 dios ay madre perdón no te culpamos que llevas una hora y media así esperando ahí espejos de line vamos lo mismo parecido una sensación similar a la de dark side decía este es un súper genérico bélico super de acuerdo con este este no va a ser nada y luego te lo pones a jugar y es una cosa que te deja con el culo torcidísimo de la historia que tiene y de los chunga y retorcido que es el juego además que lo volví a jugar hace unos poquitos años y me quedaba loco no creo que nos ha hecho un juego bélico con este sentido no se me ocurre otro que se pueda comparar pero porque era un juego bélico si comillas al principio sí pero luego no ya la historia de trasfondo y las decisión o sea el tema moral y ético de la guerra de estados unidos y este tiene una cosa bastante chunga de lo que te muestra y no está tan mala a nivel jugable a nivel de los años no jugué mucho o sea de hecho lo que comentáis ahí del trasfondo y tal me viene a verlo pero a nivel de control y que se supone que no iba a ser una maravilla era muy bueno era muy bueno y además tenía ideas muy muy originales de lo que se de disparar a un techo de que estaba de cristal roto y se caía toda la arena sobre los enemigos le faltó en mi opinión le faltó presupuesto sí para hacer ojo para hacer para hacer lo que debería haber sido sinceramente le falta porque tenía ideas tenía ideas buenísimas y tenía secuencias muy buenas que quedan un poco en mi opinión es desvirtuadas porque le falta un poco de tema técnico cuando en esa época joder que claro era un shooter de 2012 sí es que además este estuvo bastante tiempo en desarrollo hasta que pudieron sacarlo adelante no es un estudio ya ver que no tiene tampoco unos presupuestos de los otros pero aún así esto es una maravilla y ya te digo cuando lo jugué otra vez hace poco mantiene todo el impacto no perdieron nada de fuerza es uno de esos hay muchos juegos que dejas ahí que dices bueno ya jugaré y te la suda y no te acuerdas este es de eso de ahí cinco o seis que dices que hago en la hostia de haberlo jugado si las ganas de verdad yo cuando repetí el juego había algunas fases que decía esto lo tengo que ver otra vez no voy a ver otra vez porque esto es la leche maravilla sí sí muy rico muy bueno número uno en el número uno sorpresa absoluta de lo que supuso el juego de lo que yo no esperaba nada de él pero es un juego que ya he mencionado muchas veces y me repito como el ajo pero lo tengo que pero lo metemos otra vez no me caerá el papón dicen por los cojones el buen país no madison cuidado que te ha dicho de torrosito me ha dicho claro yo es que me esperaba es tan malo que lo tengo que explicar al azar que no es habitual claro yo es que pensaba que iba a ser lo típico otro indie de terror venga de estos que venden al peso he hecho con uno y este juego es una barra basada ya lo he dicho cienes de veces que es de lo que más miedo he pasado en los últimos años el infierno si este este yo no me muero sin que lo pruebes tú lázaro hay puzle citó en los numeritos por ahí sí eso bueno los puzles yo creo que me dan más miedo que el juego es que además lo que el miedo que transmite es muy cinematográfico en vez de tirar de los típicos sustos de juego y lo plantea muy bien y además que es un equipo muy pequeñito el estudio este de brasil eso y lo que hacen es increíble yo no ha visto pues así todo el rato de decir me cago vivo no lo puedo imaginar qué cabrones no no ya y este juego los infierno dice lo tengo en la lista lo tengo en la lista igual que yo este es igual es este los pocos juegos de terror indie por así decirlo que me daban la atención mucho porque es que de un tiempo a esta parte no pese a que los juegos de terror se ha desvirtuado no tengo presupuesto todo pt like pt like escenarios pequeños todo oscuro para camufla y a tomar por culo yo este lo jugué en verano lo jugaba de día estaba puesto el aire acondicionado y todo control y aún así tenía que parar de vez en cuando digo no puedo más no puedo más para un ratito que me da algo muy bien muy bien que te aplaude por aquí también casi cuatro horitas pero han sido cuatro horitas que se nos han pasado un poquito el respeto que se te ha atragantado la gracia fácil es mal a los sencillos a la hora de pronosticar y de predecir y tal que eso que la semana que viene más no 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 más no por favor por favor un poco menos vamos a empalmar ya y vamos a hacer todas las horas hasta venga con otra cosa no puedes hacer otra cosa ya que hacemos programar largos podemos hacerlo uno del doble y ya está del tirón a las 10 de la mañana paramos para comer seguimos lo hacemos como como el chiringuito cuando hay derbi o algo así que hacen 24 horas o especial no lo veo ahora bueno las putas caras si te vas te toca la dieta mediterránea total que tengo un hambre que bueno qué maravilla venga pues nada que hostia yo he comido hoy en el kentucky fried chicken la nueva hamburguesa esa picantona y está muy buena ala ahí lo dejo da igual tú comes toda clase de mierda y te parece todo bueno así que da igual eres como abacal un poco abacal es bueno pero sin salir a correr para quemarlo el tripón bueno pues nada pasarlo bien cenar para sano y soñar con la con los juegos de carlos especialmente el de las pollas que están diciendo por ahí que se está muriendo de hambre alguien y yo y va a ser otro chiste fácil pero me voy a callar vale no vamos a seguir con el juego por favor correcto vale bueno chavales chao hasta luego no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.